¡Adiós! Las banderas argentinas, nuestras chicas con las camisetas, qué rotura, por Dios, qué alegría, Dios, maracanazo anoche, por Dios, antes de decir que estamos en vivo, miércoles en vivo en este Bailando a 2023, felicitaciones a la selección argentina que nos dio una alegría del carajo para enmudecer a los 80.000 brasileños que había ahí. Y a esos 200, 300 infradotados de la Policía Militar de Brasil que lo único que hicieron fueron pegarle a madres, niños, hombres argentinos como les pegan a todas las hinchas, aún así perdieron en el Maracaná y le ganamos en el Maracaná donde no habían perdido nunca. Así que, LTA viene adentro. Felicitaciones, salió hoy a todo el equipo argentino unos huevos, así tendrían a ser, tremendo. No, casi me vuelvo loco a ser. Bueno, señores, felicitaciones a Argentina, a todo el plantel argentino, primero las eliminatorias, vamos a Argentina, carajo, y arrancamos entonces, vamos. Buenas noches. Buenas noches, América. Qué linda que está la estuta, mirá. Mirá como la toca Sol 2, mirá. Hace jueguitos y todos Sol 2. Mirá que bien Sol 2 como juega. La llevaste a tu casa. Mirá vos, qué jugador, qué jugador tenías Andrés. No, Marcelo, jugador. Pásame que vamos a jugar con soldos. Se me desvió, Marcelo. ¡Epa! Qué jugadora. Dame acá para boca. Tenemos que hacer un cabeza. Un coca. Vení, dame. Con soldos me muero esto. A ver, atención, atención. ¿Está una coronita? ¡No, mira! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vacito! ¡Si te miro, coronel! Está para todo esto. ¡Qué genia que es! ¡Cómo anda, gente! ¡Vamos, Argentina, carajo! Muy bien juega el fútbol soldó. ¡Tremendo! Te digo que no sé si nos está para invitar la punta L este verano a la cancha. ¿Te cansaste, Marcelo? Te cansé. ¿Pero qué pasó? ¡Noche de sentencia, señoras y señores! En este Bailón 2023 va a bailar el último equipo, que es el de Guido Záfora, que va a bailar junto a la diosa de Noelia Marzol. Señores, vamos a presentar al excelentísimo jurado de este Bailón 2023, por haber corrido. ¡Tremendo, Marcelo! ¡El entrenamiento! ¿Qué pasó? ¡Fuerte el aplauso para el señor Ángel de Benito! Conductor del Martín Fierro de la Moda por América el 2 de diciembre junto a Valeria Maza. Estuvimos hoy al mediodía. ¡Qué camisa se llevó Ángel! ¡Tremendo! ¡Hermosa la camisa! Muy bien, tremendo. ¡Verde divina! Diosa hoy también estuvo en la entrega de diplomas del Martín Fierro de la Moda que vamos a tener por América el 2 de diciembre. ¡Fuerte el aplauso para la señora Carolina Pampita Ardoe! La vamos a tener también ícono. Ganará algún premio. Ha ganado tantos, olvídate. Tiene, faltan vitrinas, copas, trofeos. Tiene todo. ¡Fuerte el aplauso para la señora Moria Casal! ¡Fuerte el aplauso para la señora Moria Casal! Casi la agarra a Alison Becker en el gol. ¿Qué la vas a agarrar, boludo? ¿Vieron cómo saltaron los brasileños? Casi lo agarra notamente y le sacó dos metros. ¡No, no, no! ¡Voló muy bien para la foto Alison Becker! ¡Muy bien! Lo que no entendía nunca es el gesto que hacía así de Gabriel Jesús, de dos. Como que nos habíamos ido dos veces. Yo no sé si se refería a las dos veces que le habíamos roto el traste. La vez anterior, sin gente y ahora querían con gente. Ahí estuvimos, con gente ganándole también. ¿Quieren poner maniquí? Pongan maniquí también, le vamos a ganar el maracaná otra vez. Exacto. Y además nacieron Hijo Nuestro y Hijo Nuestro Moirá. Nacé directo a Melisa Tacha. No me los banco. No se nota, ¿no? Cuando le empezaban a pegar a la gente, me da ganas de romper el televisor y de agarrarle el bastón a los canes. ¡No! Y señores, el hombre del moño. Ya la presenté a usted, Diosa, sí. ¡Qué buzo, no! Diosa, la señora Moria Casaco, la acabo de presentar. ¡Votos, es que buzo! ¡Mirá, Pola! Está desnuda. ¿Qué pasó? ¡Moria! Tremendo. No tenía... No tenía ni voz. Y señores, fuerte el aplauso para el hombre del moño y para el señor Marcilo Polino. ¡Hola, Polino! Dios. Muchas gracias, Aptra. Me ha nominado para el Martín Fierro de la moda. Me ha nominado como mejor estilo masculino en conducción. Se confundieron. ¿Masculino en conducción? ¿Cómo es eso, Marcelo? Pero te ponen con Iván de Pineda y como vas perdiendo ya la entrada. Y vas a perder, Marcelo. Iván de Pineda se lo tenés que... Claro. Si estuviera yo como jurado, voy y le digo, tomá, Iván, ganátelo vos. ¿Este Marcelo o el del año pasado? Iván de Pineda es modelo, boludo. Yo acá, desastre. ¿Este Marcelo o el del año pasado? Después está nominada mi hija, Juanita, como mejor modelo también. Muchísimas gracias a la gente de Aptra. Vamos. La verdad para Juani, con su 21 años, que cumplió anoche y lo festejamos en casa, junto a su mamá y sus hermanos y sus amigas. La verdad que felicitaciones, Juani, porque la carrera que ha hecho Juani es espectacular. Así que felicitaciones y gracias a Luis Ventura y a la gente de Aptra, a todo el jurado de Aptra, por nominarla. Y felicitaciones por nominar a mi hija Cante, con mejor estilo de jurado en televisión, porque canta conmigo ahora. Vamos todavía. Mirá, qué bueno, ¿no? Mirá. Una maravilla, Marcelo. Qué lindo. Muy bien. Bueno, vamos a empezar el programa del día de hoy. Está muy elegante, Marcelo. Sí, totalmente. ¿Cómo andan los amigos del streaming? Bien, Marcelo. Vamos todavía, muy bien. Vamos, Argentina, carajo. Vamos todavía. Qué alegría anoche. No podía parar. Juani me decía, papá, estamos fetejando el cumple, ¿sí? Ya sé, mi amor, pero estás jugando a Argentina. Bueno, se juntó todo. Se juntó todo. Se nos juntó el ganado, es tremendo. Muy bien, ¿eh? Señores, Coti la única que tiene la camiseta argentina y me encanta. No, pero tenemos pintada la cara, Marcelo, tenemos brillitos, todo. Es verdad. Bien. Cris, se vi, muy bien. Y Mariano, está muy mal, está muy mal que Enis Palacios se fue enojada, muy enojada Karina Gelinek el lunes. Sí, es verdad. Karina Gelinek me dejó un mensaje por Instagram. Tremendo, durísimo. ¿Qué te dijo, Marcelo? Tremendo. Bueno, yo ayer casi no salí de casa. La verdad. Durísimo. ¿Qué te dijo? Para eso te invitan. Mirá. Bueno, también estuvieron muy duros. ¿Por qué? ¿Y pero por qué? ¿Qué dice Ángel? ¿Por qué están enojados? Porque dice, ¿para qué te invitan? Uno viene a dar una mano. Pero si fuimos generosos. No fue la única que se nos ponen. Pero tres le pusieron en total. Demasiado. Marcelo, te cuento que yo esa noche me fui a cenar con Cari y se quedó mal en la mesa cuando llegamos a la cena porque dice que Pampita le tiró como muy al pasar, como que vino a arruinar la pareja. Y se sintió como muy... ¿Vino a arruinar qué pareja? Pero no, no le quise decir eso. Estaba como... Ah, la pareja de Kenny. Al borde del llanto estaba. Igual a mí me dijeron lo mismo. Kenny no es bailarín. Le cuesta, ¿viste? Está aprendiendo, lo hace cada vez mejor. Yo recién lo vi pasar a Kenny llorando casi por el pasillo. Sí, es verdad. Está muy mal. Le mando un beso. Le pido disculpas si se sintió mal. Estoy resfriada. No puedo hablar hoy tampoco. La próxima voy a tener más cuidado. Perdón, Marcelo. La señorita Juliana también dijo, estoy cansada de que el jurado debe ir. Ah, no, Juliana, tu compañera en GH es tremenda. Lo que dijo acá... Ah, por favor, el nivel... Y allá... Y no, no, peor lo que dijo allá. Nosotros... Yo escuché, allá afuera me chupa un huevo el jurado. Ah, no. Y se le chupa... Eso no se dice. Eso lo dice todo el mundo. Para ningunear muere. Sí, pero sí. Pero decirle que le sale mal la obviedad es un pecado capital. Ridículo. Ahora nadie piensa en nosotros que tenemos que soportar lo que vemos. Porque no hace la autocrítica. Ese horror, esas piernas abiertas que parecían vacas que iban al matadero. ¡Ay, buenísimo, chico! Se picó, se picó. Bueno, señores... Señores, ¿ha venido Nenu o no? ¿Nenu, Nenu? No, no vino Nenu. No, porque ya tenemos un adelanto de las fotos de caras que sacó Nenu con Martín Salguen. Es un adelanto que ya tenemos. No sé si ya la tenemos ahí. Ah, mirá que bien los chicos de caras. Donde, la verdad... A ver, yo quiero que nos detengamos en una cosa. Está bien que truquen la foto. ¡Ay, no, es tremendo! Y que yo le pida, che, poneme algo más de algo masculino mío. Si saco una foto, por ejemplo, con mi LED. ¡Qué feo! Pero que le salga, no sé... Digo, para mí, o Salgue no lo vimos venir. Algo vieron que no se vio venir. Estábamos distraídos. O pasaron cosas, o estuvimos distraídos. O Nenu fue una adelantada que vio algo que nosotros no vimos. Te perdonamos, Salgue. Pero para mí, lo de Salgue es increíble. Es por Otto Cubero con Nicole. Pero no entiendo. Dejate... No, está bien. La primera foto de ellos dos era así. Hay otra foto. Uy, ahí llegó. Ahí llegó. Perdón. ¿A dónde está Salgue? Yo digo, perdón. Acá está Nenu y Salgue, Salgue. Usted no tiene esa garlocha. No, no, no. Tremesa, Salgue. No, perdón. Garlocha que... Salto en garlocha. A ver, Salgue, usted se hizo poner eso. Dígame. Dígame solamente, ya que están acá. Está bien, viste, que uno va por ahí un día y dice, bueno, hace una producción con mi LED. Pone, vamos. Vení. Dale, yo acá y vos ahí, dale. Yo te... Corría al viento. Te saludo, bueno, no da. Pero mire lo que le hace a la pobre Nenu. Si Nenu no va a estar así tan tranquila si usted tiene... ¿Qué hace? ¿Le puede romper un ojo? ¿En serio? No, no, ¿cómo el ojo? Tengo miedo que un día le saque un ojo a Nenu y venga... ¿No tenés miedo al ojo? Es la verdad. Vos en vivo y en directo lo has visto a Salgue. No es eso que estamos... No, es que quieren vender. Amo la revista Caras y los adoro, pero para mí ahí pusieron troncos de más. Los de atrás... ¿Vos decís que es un tronco, una ramita? Muchos árboles había en la foto. ¿Cómo? Muchos árboles, ¿no? Una ramita. Lo que está ahí... No es así. La verdad, decímelo, por favor. No sé, si le pusieron algo me hubiesen puesto un poco más de culo. A mí también, así que... Bueno, no, no está bien. Hay otra foto de Salgue, pero esa es la verdad que me quedé como sorprendido. Esto es lo que va a salir ahora en la revista Caras. Lo tenemos como adelanto. Por eso estoy enamorada, Marce. ¿Usted se enamoró de eso? Sí. De todo. Es increíble. No se enamoró de las cosas que no existen. Manzana. Porque muchas veces el Photoshop hace ese tipo de cosas. Así que guarda. Tenemos más fotos también. ¿Vos decís que es Photoshop? Y mirá, ahí también hay algo que sale para arriba ahí también. ¿Entendés? ¿Hay algo? Por Dios. Es Facebook. Muy hot sale usted. A estos momentos le encantan a usted. No, no, no. No, no le gusta. Soy tímido, te lo juro. Se nota la timidez ahí. Se le para la timidez ahí. No, me da vergüenza hacer eso. No, no. ¡No, no, no, no! ¡Qué horror! Pero, ¿ustedes creen que esto es verdad? ¿O creen eso? ¡Micrófono! ¿Qué dices, Salgue? ¡No, Marcelo, no! Nos faltó la otra vez de acá del stream un micrófono. Hasta ahí está bien. Y capaz que, no sé, se lo robó Martín. Se lo robó Martín el micrófono. Es un fotón, ¿eh? ¿Usted cree en la foto? Yo lo adoro a Maugieri, a toda la gente de cara. Los amo. A Liri Castaño, a Jorge Fontevecchi, a toda la gente de cara. Amigos de hace más de 35 años, 40 años. Pero digo, esto que estamos viendo es algo que en lo naranja que se les tira la malla hacia adelante es como... ¡Fake! Es raro. ¡Fake erection! ¡Fake erection! ¿Usted qué dice, Ángel? No, no. Trucho, 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 trucho. Maugieri ya no ve. No ve cómo hace el Photoshop. Es el director de la revista. ¿Cómo no va a ver? Bueno. Bueno, señores, vamos a presentar la primera pareja de esta noche. Regresa a la pista después de bailar flamenco. Tuvieron una buena devolución del jurado. Le pido a la bailarina que lo deje destacar un poco más a Guido. Pero van a bailar hoy. Nada, para mí la sigue rompiendo en el teatro Guido también. Guido Zafra que la rompe. Divino, la verdad que un divino. Un gran periodista también. Y bueno, va a bailar hoy con, para mí, una de las mejores bailarinas que ha pasado por este certamen. Campeona. Actriz bailarina. Actriz bailarina. Nos habíamos quedado con Donatello. Ahora vino Alfonsina también. Y le tocó bailar junto al Tirri. Ya las pasó todas esta chica. Por favor. Y sigue siendo buena bailarina. Señoras y señores, fuerte el aplauso para presentar a la señorita Julia Pérez. Y después se ve la sentencia entre todos cara a cara. Julia Pérez, al señor Guido Zafra y a la diosa de Noelia de Marzo. ¡Bienvenida! Yo pedí por contrato abrir una gala. Y es la gala que queremos. Y dije, por contrato pedí una gala, se cumplió. Se cumplió, acá está. Y el contrato se ha cumplido. Bueno, bienvenida a la campeona que desapareció. No la vi más dos años después. Con unos nervios que no se explican, esta pista realmente te convierte. ¿Ustedes compañera es algo en sex? Sí, sí. Estuve. ¿Salgüe calza esto que dicen ahí? Yo te guía la verdad. La verdad, la verdad. Acá a esta altura. No, no. En este año no nos mentimos ninguno. Todos decimos la verdad. Mucha gente miente. El que calza, el que calza, yo calzo 45 y medio, no es proporcional a todo, pero digo, esta sanata es algo y no la creo. ¿Viste cuando uno jura por sus hijos que no miente? Bueno, el tirri jura por sus hijos que no miente. Te jura porque se quede... ¿Se ha jurado por tantas cosas que se caiga del décimo pib? Siempre. Nunca le pasa nada. Es un mentiroso. No, yo juro por mis hijos que él se agrega algo. Ah, se agrega cosas. Ah, sí, sí, sí. Se pone en medias. Sí, porque en un momento sale con un pantalón medio dorado. Salgüe, no va. No, no, pará, 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 pará. Usted se agrega cosas, Salgüe. No, nada, nada. ¿Qué quiero? Ahora no veo que tenga nada ahí. Siento que me está mirando un... Pero, claro, no, si yo también salía... No, no, nada, nada, nada. Si yo me... No, no quiero agregar ahí cómo saldría yo con cosas agregadas. Agregar es peor. Que te la tenga que colocar... No, eso es peor. La famosa media, eso es peor. Que no sé de qué habla. Pero, ¿este es Salgüe? Sí. ¿Esto es lo que se agrega Salgüe para la foto? No, no podemos... Es un cambio, Marcelo, que tiene. Es un termo, eso. Sí. Pero, pero se note cómo baila con él. Pero, a ver. Alda tú. Natural, natural. Perdón, lo que digo no es una grosería lo que estoy diciendo. Téngame el termo suyo. Sí. Lo que estoy diciendo es... Yo, esto que está acá, no le quiero tocar la cola a Nenu. Sí. No toques, pero ¿qué vas a señalar? Es una matera eso, Marcelo. ¿Eso? Sí, ya vimos, Marcelo. Para mí, no va. No va. Salgüe, por más que se ponga colorado, yo entiendo. Sí. Y entiendo que por ahí uno diga en las fotos, mostrame bien y mostrame viril. Está mi novia al lado y quiero estar a un metro y acercarle desde acá hasta ahí, medirla. Pero no da. Me pareció demasiado ahí porque en esa situación digo... Se la pone en diferentes posiciones. ¿Cómo? Se la pone en diferentes posiciones. Ah, ¿qué se agrega? ¿Media? Sí, una toallita higiénica de mujer. O sea, agrega toallitas higiénicas de mujer. No, no, no. Ahí lo que pasó es que la producción fue bastante hot y... No, 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 no era hot. Están en un lugar, dale. Están en un vivero. Pero hay más fotos, hay más fotos en la pileta. Eso te la baja ese lugar donde están, divino, todo bien, pero... Es una pileta, dice, Marcelo. No, ni se ve la pileta. No, bueno, pero hubo más fotos en la pileta y... Un accidente, un accidente. Pero se están secos, se secaron. No, hacía mucho calor. Antes fue la pileta, un poco más pegaditos y... ¡Tac! Pero ella no registra que usted está así. No sé, mira para arriba como diciendo, de esto ni me di cuenta. ¡Es sunset! Es arte eso, es arte. Y usted también es como que coloca eso en ese lugar, mirando así como... Sí, mirá para otro lado. Toma, mirá, ni me doy cuenta que la tengo de dos metros. ¿Entendés? Casual, casual. Es raro porque habitualmente si usted la tuviera así como de dos metros, mirás un poco así. Sí, claro. Viste, como campañás para mirar lo que te... ¿Entendés? Pero usted está como San Martín cuando cruzó los Andes, pero en vez de con el gorro así, raro todo. Puede pasar que los chicos de sex a veces le tiran tips y hacen como una maniobra. Cap, yo nunca hice sex. ¿Cuáles son los tips para trabajar en sex? Por ejemplo, yo me tendría que, por ejemplo, poner... Vos no viniste todavía. No, bien. Pero vino Milet. Milet fue. Sí. Y estuvo con la... Estuvo, le tiró vela. No, le tiró vela. Sí, para él. ¿Qué es tirar vela? Le tiró vela en el torso. ¿A quién? ¿No te contaron eso? No. ¿A quién le tiró vela? ¿A él? No. Arriba de la gorra. A Milet le gustó mucho un amigo mío que es Fernando, el tatuado, que vino acá. Es que vino acá, también ese. El exhibicionista que tiene un termo de estos, pero por cuatro. ¿Pero verdadero o qué se colocó? No, no, verdadero. Carne, 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 ¿eh? Hablemos de otro tema, Marcelo. Me gustó, dice Marcelo. Salí de ahí, maravilla. A Milet le gustó el tatuado. Le gustó y después le pasaron el dato que la de Fernando es de sangre. No, bueno, basta. ¡Sarpado! No, 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 no. Te quiero decir algo, Marcelo. No sé qué dijo. Vos sabés que en la barra... No lo explique. No lo explique. No, dijo algo así, que eso, no. En la barra de sex hay algo muy parecido a eso. Y justo hoy está Milet también. Por lo cual podrían tranquilamente recrear ese momento con una vela. ¿Pero qué? ¿Le tira la vela en el cuerpo? En el pecho, sí. Te pone feliz, Marcelo. El DJ que le gustó a Milet hace un strip total. Es un desnudo frontal. Estos mienten todos los otros. Ah, y ese es el que le gustó justo a Milet, ese es de verdad. Ese, ese muestra todo. Mirá, mirá que bien que va viendo las fotos. Vos sos más fotro, Marcelo. No, no. ¡Qué olfa, qué olfa que sos! Pero pará, ¿lo viste el tipo ese? ¿Viste sex? No podés competir. No es muy... No podés competir, ni con el tipo ese en vivo. Me parece muy armado eso, como muy... Ni con el tipo ese en vivo podés competir, ni con Salgo en la revista. O sea, tremendo. Acá tenés todo el elenco. Está Tito Díaz, está Maxi Diorio, todos pasan algo ahí. ¿Y todos se colocan algo? No, no, todos. El que puede, puede. Rodrigo Jara no se coloca porque tiene algo yo. Estuve al lado de ellos y me impresionó. Sí, lo de Jara es verdad. Y lo de Diorio también. No, no, Diorio estuvo yo al lado. Tito viene, Tito sí, eh. Diorio es uno que se pone cosas, gomitas, cosas que yo lo vi en algún momento. Hace años no le quise decir nada y dice, oh. Y puse cara como, oh, es Maxi. Pero adentro vi que no tenía, a mí no me llegaba ni a... No sé, para mí es real porque hay un momento que tiene como una zunga y hace este movimiento. Sí. No, no, ese es Jara. Jara sí, Jara es. ¿Viste cuando decís? Hay un dicho que dice, la p*** de Jara, ¿entendés? La tronga de Jara, bueno, bueno. Yo no lo conozco. Este es Jara, sí. ¿Sí? Jara sí, el que vino hace poco, que bailó con farro. Claro, no lo conocía, no lo conocía. Ustedes saben el dicho, sí. Gracias. Bueno, y acá, Diorio no, no estoy de acuerdo con usted. Te juro que sí, pero pedile que haga ese movimiento así pélvico. Va a saber que es como carne que va bien. Bueno, bueno, perfecto. Bueno, ¿cómo estamos para bailar hoy? ¿Con quién ha venido? ¿Con su marido, con sus hijos? Sí, vine con mi marido, con mis hijos, dos pibes. Felicitaciones, ya dos pibes. Sí, sí, tremendo, Marce, una vida. Pero van rápido. Vamos rápido. Sí, queremos uno más, pero todavía no más. ¿En serio? Sí, estoy medio, no sé, dudosa. ¿Cómo son muchos hijos? A mí me encanta. Yo podría tener cien hijos porque me encanta. A mí los hijos me dan como más vida, me encanta. Me quedaría todo el día sentadito ahí con ellos. Los miro y ya quiero tener más. O sea, me encanta. ¿Estás para uno más? Yo estoy para mil más. Yo siempre digo que nunca cerraría la fábrica. Amo a los hijos. O sea, yo siempre lo dije. Hola, ¿tendrías un hijo? ¿Otro? Uno, dos, tres. ¿En serio? Yo veo a los chicos y quiero tener más. Me gusta tener chicos. Estaría todo el día con los chicos. Lo mejor que más en la vida es estar con los chicos. ¿Qué es eso? Miren eso. ¿Cómo no se quiere tener hijos? Por favor. Baila Michael Jackson. ¿Eh? Baila Michael Jackson. ¿Usted baila Michael Jackson, señor? Mirá, Donatello. Perdón. Perdón, perdón, perdón. ¿Usted baila Michael Jackson? Perdón. Doni. Venga, venga. Vení, amor. Vení con mamá. Vení. Dale, dejá la gaseosa. Vení. A ver. Atención si viene. ¿Querés bailar? ¿Querés bailar? ¿Querés bailar? Atención que bailes. Con tiempo. Sí, se viene con los tiempos. Atención. Miriam, miremos para otro lado. Se inhibe, se inhibe. Sí, hagamos de cuenta que no estamos hablando de otra cosa. Ya se puso, ya se puso el gorro. Casa, casa, casa. Ya está, ya estamos. O sea, en dos segundos más está. A ver, pero hagámoslo que estamos hablando de otra cosa. Ya terminamos para otro lado. Y bueno, y todo bien, ¿no? ¿Come bien? ¿Qué come? ¿Qué come? ¿Qué estás lastrando? De todo, la nena come más que él. Sí. Ay, no sé si lo vamos a conseguir, ¿eh? Me parece que lo veo tirado. No, cuando después pongamos música, pero ahí está hablando un poco. Bueno, perfecto. Bueno, ¿cómo viene este trío? Por favor, van a cerrar la noche. Súper bien. Después de una decepcionante actuación para el jurado de Kenny Palacios, que la verdad que se fue llorando. Todavía están llorando el día de hoy. Sí, sigue llorando. Y Karina Gelinek está recontra enojada con todos nosotros, porque dijo, ¿para qué me invitan si van a hacerme todo eso? Sí, es verdad. Así que, nada. ¿Están bien para hoy? Estamos bien nosotros. Van a traer a una de las mejores para que la vayan a pasar por esta pista. Por eso elegí a Marzol, que además de excelente compañera, es la mejor del mundo porque se comprometió con el equipo, con Juha. Lo dio todo. Marzol es lo más. Bueno, no me inflen tanto porque después me ven bailar y... Es verdad, acá te inflan y fuiste. Acá te inflan y fuiste. Marce, también te traje las bandanas para que después hagamos show, porque hoy día de sentencia dije, vamos a romper con todo bien arriba. Muy bien. ¿Quieres bailar? Mirá. ¿Cuánto hacía que no? Desde el jurado del canto. Buenas noches. ¿Qué estás? El jurado de verdad. Nos vemos. Conmigo ahora. Qué linda estás. Muchas gracias. Está el jurado. Bienvenido. Nada, Guido. Qué queremos. Qué bueno. Vamos a verlo cantar y bailar ahora a todos. Me encanta. Muy bien. No, no. Increíble realmente esta apuesta. Bienvenido a América. Por fin. Vamos. Estamos acá en América. Ahora sí. Te presento a mis chicas. Son unos, son dobles. Hermosas. Los que juegan a la pelota. Perfecto. Bueno. Bueno, señores. Van a tener que bailar. Ahora sí. Llegó el momento. Llegó Mike. Puntaje más bajo. Tres para Kenny Palacios y Karina Gelinek. Tres puntos lo más bajo. El puntaje más alto lo tienen con veintinueve o veintiocho puntos. O sea, lo más alto. No. Veintinueve el Tirri. Esto ya es. Cerrame la ocho. Es que no. Me cuesta pensar que el Tirri es el mejor puntaje de esta ronda. Bueno. Señores. ¿Va a bailar? No. No, no. Va. ¡Apa! ¡Cuidado ahí, eh. Me muero. Arranca, ¿no? Ahí, la. ¡Ay, oye, oye! No. Es Michael Jackson. ¡Ya la caminata lunar que se mata! Lo amo Ingenio, ¿qué es? Lo amo Es hermoso, Marcelo Felicito No, no, yo no puedo más No, no Y ese paso casi a mí No hace nada, pero para mí es todo Es todo, es tremendo Pero es una caminata lunar, chicos Se está por pegar un porrazo en dos segundos más Se traba una gamba con la otra y cae Bueno, va a bailar mamá, Michael Vamos, Michael, vení que mamá va a bailar Bueno, ¿cómo lo sacamos a Michael? Lo retiran a Michael, no se quiere ir No se va muy contento a Michael, se lo llevan, ¿viste? Bueno, señores Atención, vamos a ver Señoras y señores, se ven la primera Aparece el primer trío de esta noche En la noche van a estar todos acá Todos los participantes Sentenciándose unos a otros Hoy lo que va a hacer hoy Ay, mamita, por Dios Bueno, presente el primer trío de esta noche Por la pantalla de América Bulldog Regaliz Me encanta el nuevo lanzamiento de Villiquen Bulldog Regaliz Una golosina súper rica y divertida Para volverse loco No dejes de probarlo Ya están en tu kiosco Bulldog Regaliz Vienen varias presentaciones Y varios sabores Frutilla, frambuesa, tututi y sandía Bulldog Regaliz Tu mundo ácido Búscalos en Instagram Como Bulldog Y un bajo Regaliz ¡Bulldog! Cope va a comer un Bulldog Regaliz Siempre se come los Bulldogs Regaliz Dos Muy bien, señores Bueno, atención Se viene este trío Que promete romper No, mirá como arrancan Tremendo Mirá como arrancan Lo llevo a dejar un ratito Ahí me matan Se viene Guido Sáfora Juli Pérez Noelia Marzol Último baile De esta Salsa de Tres Música Maestro ¡Vamos! Salsa Mi salsa es caliente Mi salsa es caliente Mi salsa es caliente Mi caliente es mi fuerte Música ¡Adiós! Música Oye, mi cuerpo pide salsa, y con este ritmo vamos a bailar, eh, eh. Oye, mi cuerpo pide salsa, y con este ritmo no quiero parar, eh, eh. Dale, no tengas miedo, mi cuerpo entero te quiero entregar cariño. Son tus ojos que me hacen enloquecer, con un beso pierdo la razón, siento esta locura y ya no sé qué hacer, es que tu cariño hace vibrar mi corazón. Oye, mi cuerpo pide salsa, y con este ritmo no quiero parar, eh, eh, eh. Y con este ritmo papi vamos a bailar, eh, 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 eh. Oye, mi cuerpo pide salsa, y con este ritmo no quiero parar, no quiero parar, no quiero parar, no quiero parar, no quiero parar. ¡No quiero parar! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Qué maravilla! ¡Vamos, guío! ¡Una maravilla! ¡Tremendo! ¡Aplauden, Pampeta, consagratoria actuación! ¡Una maravilla! ¡Mirada como de reojo de ángel, como diciendo, ya vas a ver! ¡Tremendo! ¡Es mucho! ¡Consagratoria actuación! ¡Tremendo! ¡Muy buen! ¡Qué buen baile, por Dios! ¡Aplaude la mamá de Guido que ha venido ahí! ¡Picante tu vieja! ¡Mi mamá está con todo! ¡Ja, ja, ja! ¿Tiene algo para decir? Sí, tiene algo para decir, me dijo mami. ¿Qué va a decir la mamá de Guido? ¡Cuidado! Por sí o por no. Porque vengo de Rosario. Cuando baile Guido Zafora, baila por sí o por no. Tiene que bailar sí o sí. No, sí o no. Sí o sí. Sí o sí, Jope, ¿ok? No quiero tener quilombo con la mamá de Guido Zafora. No quiero, por favor. No quiero tener más quilombo con los familiares que vengan a la puerta de mi casa o me estén llamando por el WhatsApp. ¿Se llama? Me escriben por el WhatsApp, sí. Ya le mandé varios mensajes a Marcelo y se ve que no tiene influencia porque no bailó Guido. No corto ni pincho acá desde hace unos años. ¡Pon! ¡Pon! No sé. Cortá, no cortá. A lo mejor pincha, pincha, no sé. No sé. Pichar está perfecto. Eso no sé. A veces... Perdón, ¿usted está bien gracioso o no? Que yo estoy haciéndome gracioso. De alguna manera. Mirá cómo lo traje. Su mujer está ahí haciéndome... Me está haciendo un chiste su mujer que no corto, que no pincha. Que usted me diga pinchar, este no pincha. Que usted me diga no pincha. No, me refería a la parte artística. Ok, ok, perfecto. Ahí también. Nosotros vinimos el miércoles pasado y pinchamos. 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 Casi nos matamos. Una cubierta. Ah, una cubierta. Lo que te voy a felicitar, bro. ¡Ah! Quedate tranquila. Bueno. ¿Y la segunda cosa qué es? Y la segunda cosa que vos fijate que las tres mamás... La mamá de Noelia. La mamá de Noelia. La mamá de Noelia. Ah, mirá la mamá de Noelia. ¿Cómo le va, señora? Y acá, ¿cómo le va? El papá de Juja. Muy bien. La mamá de Juja. La mamá de Juja. ¿Cómo le va? Y yo las tres acá firmes, ¿no? Como algunas madres que ya se borraron. Muchas madres se han borrado, sí. Se han borrado porque ya sabe que tenés novia y entonces se borraron. En menos otras firmes acá apoyándote. No, pero no apoyándote. Por la vida siquiera. Pero la mamá de Cami Holmes se borró, exactamente. Se borró y la mamá de Holder también. Pero Holder se fue. Holder se fue con la mamá. Se lo subió al hijo también. Se fueron. Se fueron. Nosotros. Claro. Ellas tienen un amor materno. Claro. Perfecto. Muy bien. Las demás te abandonaron. Quedés solo. Solo y sin fichas. Bueno. Perfecto. Bueno, vamos a ver, señores. Acá lo tenemos a Michael Jackson que pegó unos pasos tremendos, Michael. ¿Qué querés? ¿Qué querés? No le pongan más de barro. ¿Qué querías? Música me pide. Música. Perfecto. Bueno. Señores. Presenta pedido ya. Me llegó el pedido. Pedido ya. Vamos. Cena con amigos, familia o pareja. Resolvilo con pedido ya. Acá, maestro. Acá, acá. Muy bien. Mirá. Gracias, maestro. Muy bien. Hay hasta 30% off. Ya pedí en promos para compartir. Así que muchas gracias. ¿Qué te trajo? Yo le voy a pedir. No, Marce, es para nosotros, eh. ¿Qué te trajo? No, lo pedimos nosotros acá en el streaming. Teníamos hambre, pedimos sin pensar, Marce. Sí. ¿Qué pidieron? ¿Lo podrá traer para acá? Pero, perdón, flaco, si te pedí yo. Hubo una confusión, eh. ¿Este es el de ustedes? Este es el nuestro. ¿Qué hay, Marce? Pedimos en pedido ya. ¿Y el mío que yo le dije que me lo iban a mandar al campo? ¿Qué pediste vos, Marce? ¿Eh? No. ¿Qué trajo, Marcelo? No, no, dejé con hambre, Marcelo. No, llévelo para ahí, llévelo. No sabía que ustedes se habían pedido. Señores, señores. Ya, querido. Ahí está. Resuelvelo con pedido ya, entonces. Hay hasta 30% off en promos para compartir. Mirá. Gracias. Hasta piden comida en vivo. Esto es foda ya, es foda, bueno. Señores. Pedido ya presenta el puntaje para este primer trío de la noche. Vamos a ver cómo lo vio Ángel de Brito. Para mí fue consagratorio. Ángel me dijo mucho. Ángel. No, te decía qué buchón. No digas que estoy hablando con mis compañeros. No, lo vi con cara. ¿Me adelantás las cosas? No, no, lo vi con cara como diciendo... No, no, bueno. El mini Michael Jackson, un 100. Bueno, me encanta, me encanta. Me encanta, Marzol, que vengas a la pista de vuelta, que la rompiste todo el bailando. Va, varios bailando que hiciste, pero el último en especial. Es una bailarina excelente. Guido tiene la suerte de tener hoy y está bien elegido traer una bailarina para que ayude a la coreo, para que entorpezca, como pasó en otros casos con los invitados, que hundieron a las parejas y se ven los puntajes eso. En el caso de Noelia, no. Noelia es a favor siempre porque la tiene clarísima. La mamá de Guido que me mira con mala cara. ¿Tienes problemas con Debrito, la mamá de Guido? No, no. Lo quiero muchísimo a Debrito. Es fanática de la mamá. Lo que pasa es que no me invito más. No me invito más. Bueno, ya le invito una vez. ¿Cuántas quieren? Si va a invitar a todas las madres y a todos los participantes. No, yo quiero ser angelita. Tiene que hacer seis años de programa, más o menos. Me tiene que invitar. Pero me gustó como mataste a todas las otras figuretis. Enseguida, ven. Pum, pum, pum a todas. Tu vieja es picante, es muy... Y está tranquila porque está coacheada, pero imaginate, bravísima. Te haré los participantes de sentencia. Te los... Hace el perfil de cada uno. Brava. Ahora le voy a preguntar el perfil como a Charlotte Canija. Le dije, ¿qué pensás de tal? Y asesinó a todos. Vos quedate aquí ahora cuando vengan todos. Decís, ¿qué pensás de tal? Pero me tiene que tirar la verdad, eh. Sí, sí, sí. Sin filtro. En una sola palabra. En una sola palabra. Por sí o por no, en una sola palabra, definime a... ¡Tac! Te tiro, listo. Perfecto, muy bien. Se queda la mamá de Guido acá. Presenta entonces el montaje del señor Ángel de Benito de Stag Store. ¿Sabías que ahora en Stag Store puedes conseguir todo lo que necesitas para vos y para tu hogar? Escuchaste bien, Stag Store. Te ofrecen las principales marcas de tecnología, pequeños electrodomésticos, celulares, herramientas y mucho más. ¡Qué bueno! Aprovecha hoy y equipá tu casa en tres cuotas sin interés ingresando al código QR que aparece en pantalla. O en Stag Store.com montar y descubrir la mejor variedad de productos con beneficios exclusivos. Stag Store. Votación del señor Ángel de Benito. Bueno, y para Guido, horrible que te hayas reído en intrusos. Vos y la señora de la B, de Kenny Palacios, los dos. Se mataban de risa porque Kenny le mandó un audio llorando y ellos se reían. No, porque Kenny me manda un audio llorando. Y la verdad, era gracioso el audio. Yo lo vi llorar, pobrecito, no me dio pena. Pero no lo hice con mala fe. De hecho... Flor de la B, que se fue furiosa un montón de veces de acá, se reía al pobre Kenny. Pero pará, Ángel, no lo hice con mala fe. Yo de hecho le deseo lo mejor a Kenny, le dije cosas que a mí me parecían... No se notaba. No, de verdad. Y sé que sos buen compañero, pero no fue una actitud de buen compañero. Pero fue un audio, lo escuchaste el audio, te lo voy a mandar. Tal risa el audio. Lo entendí, no era tan difícil, era un audio de Kenny Palacios. Era fácil. Bueno, con respecto a la coreo, las chicas impecables. Me parece... La coreo me gustó. Me pareció muy jugado el truco del arranque, ese que hicieron Fede Valle y Laurita alguna vez. Sí. De tener a la bailarina ahí arriba. Fede Valle y Laurita. Lo hicieron ese truco acá, sí. Le faltaba un poco de estabilidad para el arranque. Lo vi inestable el primer truco. Después, Guido, lo que me pasó... Dos cosas con vos en particular. Uno, los besos que si no suman, yo los sacaría. Sí, y además molestan al marido de Noelia innecesariamente. Yo lo conozco a Ramiro, es un pie divino, todavía no es un tipo celoso. No, me conoció en sex él, imaginate. Sí, bueno. Él era espectador. Está bien, bueno, pero está bien. Pero es de los tipos... Yo lo que banco Ramiro, él te conoció en sex y no es que después te dijo, bueno, a partir de ahora trabajás en una talabartería. No. ¿Por qué no? Porque la gente te conoce en un lugar y después quiere que trabajes en otro, ¿entendés? No, no. Se enamoran de quién sos y después quieren que no seas ese, que seas otro. Es verdad. Y hay historias que yo conozco muy de cerca, que me han tocado. Dan hombres. De muy amigos míos, muy cercanos. Entonces yo digo, no los quiero mandar al frente, pobres pibes. Ya lo han sufrido bastante. Pero digo, lo que digo acá es, él te conoció en sex, sigue haciendo sex, ¿entendés? Por supuesto. Sí. Totalmente. Igual no hay forma que amar solo a alguien en la calle y le diga lo que tenga que hacer, porque tiene mucho carácter. Tremendo. Tremenda, tremenda. Bueno, primero eso, el beso, si no tiene un porqué dentro de la coreo, un cierre, una historia, para mí es alcohete, es forzado. Y después lo que no te sentí Guido, por ahí sí lo sentiste vos por dentro, pero no me lo transmitiste, es disfrute a la hora de bailar. Te veo siempre muy preocupado en que las cosas salgan bien, en que todo sea perfecto. Y eso por ahí, a vos que te gusta bailar además, que siempre soñaste con este momento, no me transmitiste hoy por lo menos disfrutar este baile. Bueno, señores, no lo voy a disfrutar. El voto de Ángel para Guido, para Noelia Marzol. Este es mi puntaje. Y para Juli Pérez, cuatro. Bueno, cuatro guardas, es poquito, es poquito. Se calentó la mamá de Guido, atención. Señores, se viene el voto de Pampita, presentado por Surfinanzas. Depende más cobrando con Surfinanzas. Abrí tu cuenta y accedé a tu terminal de cobro Surpago 100% gratis. Disponés de tus saldos en sus redes sucursales con retención personalizada. A partir de ahora vos elegís cómo cobrar. Hacés crecer tu comercio con Surfinanzas Empresas. Surfinanzas. Señor, Surfinanzas. Están las chicas acá, muy bien. ¿La diosa cómo anda? ¿Bien? ¿Usted bien? ¿Me gusta cómo? ¿No vino el Mago Sintente para que lo putee? Te quería cantar la canción. ¿Cómo es la canción? A ver. A ver. Me mata. ¡Vamos, vamos! ¡Argentina! ¡Vamos, vamos! ¡A ganar! ¡Que esta trama! ¡Quilombera! ¡No te deja, no te deja de alentar! ¡Dale, cobote! ¡La garganta, mami! ¡La garganta! ¡La amo a Jessica, la amo! ¡Me encanta! ¡Saca esa voz tremenda! Bueno. ¿Votación? ¿Se sacó? Sí, tremendo. Se saca tremendo. Bueno. ¿Votación? Perdón. ¿Usted era la novia de Ricky Maravilla, no? Ella hace muchos años. Ángel, porque yo estoy viendo a los costados gente. ¿Era la novia de Ricky Maravilla? Sí, sí. Iba a todos los programas. La veo en el gimnasio algunas veces a usted también. Sí, Marce. Estoy poniéndome en forma a partir que me separé. Claro. ¿Y por qué te separaste, Taki? Porque me traicionó con Gladys. ¡No! ¡Wow! Atención, señores. Y explotó una bomba acá. ¿Con Gladys la bomba? Claro, por eso explotó la bomba. Ricky Maravilla la traicionó a Taki con Gladys. Pero a Gladys le gustan los pendejos. ¿Cómo? A Gladys le gustan los pendejos. Y Ricky es un pendejo. ¿Pero eso para ahora? Sí. Ricky Maravilla no. Me traicionó a Gladys. ¡Para, para, para! Lo que no me gusta es que empecemos a tirar mentiras así. A ver. Claro, difamar. Y menos joder un tipo como Ricky Maravilla. No está difamando. Que es un pendejo. ¿Vos estás segura que te garcó con la bomba? Yo tengo los mensajes y los llamados. ¡No! ¡Wow! ¿Qué se decían? ¿Qué se decían? Ricky se hace el boludo así, pero a mí ven que mandabas mensajes y llamados. Turro Ricky Maravilla. Pero de hace siete años, Marcelo. Debe estar con eso así. Juegó a dos puntas. Juegó a dos puntas. ¿Cómo? ¿Así? ¿Desde hace siete años? ¿Esta te va a meter en un quilombo? Pero es verdad. Es verdad. ¿Perdón? Yo fui bailarina de Ricky Maravilla. Ella es testigo. También canto cumbia de los noventa. Bueno, acá estamos hablando todos. Se metió con las... O sea, Ricky Maravilla siete años mandándole mensajes a Gladys. Hace siete años que se escribe con Gladys. ¿Quieren bailar, Marcelo? No, eso es solamente lo que se escribe. Lo que pasó es... Mirá lo que nos venimos a enterar. No ensucien a la bomba. Te llama Ricky Maravilla, Tinelli. ¿Cómo? Te llama Ricky Maravilla. Aténdelo después. Pobre Ricky. Lo estamos asesinando por Ricky. Pobre Ricky. No, pobre a la bomba. No ensucemos a la bomba. A la bomba. Es una institución, por favor. Y me pide la palabra Adriana Aguirre. Este programa ya está virando... ¿Qué pasa, Adriana? ¿Vos tenés datos? Adriana. La señorita se hace la china. Habla mal de Ricky Maravilla, que es mi amigo. Usted es amigo de Ricky Maravilla. Es tremendo lo que nos está pasando en este programa. De un lado está la engañada por Ricky Maravilla. Cruzo la pista y aparece una amiga que es Adriana Aguirre. La diosa Adriana Aguirre. Este es surrealista, Marcelo. Amiga justo de Ricky Maravilla. Parece joda. La hermana. Como parece la tribuna visitante. No, no. Ya sé. ¿Cómo va a ser joda? Te estoy diciendo... Ya sé que no joda. ¿Cómo vas a hablar vos en...? Ya sé. Quiero a esta chica que hable mal de Ricky Maravilla. Primero. Segundo, que si vamos a hablar de chinas reales, mi amiga, la china... ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Si hay un chino que me hace acupuntura a mí. Yo tengo dos descendencias. No habla una palabra de español. Es realmente una china de verdad. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué hace acá si no habla una palabra de español de la china? Mi amiga vino y me acompañó. Si sos china no te mete los cuernos. ¿Cómo te comunicás vos con ella si no habla? Hola, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes. Eso no es chino, Adriana. Eso no es chino. Eso no es chino. Eso no es chino. Eso no es chino. Hay una defensa. Bueno, señores, se viene el voto de la señora Pampita presentado por Scora. Scora. Despertá tus sentidos con la nueva temporada de Scora. Descubrir la marca más canchera en carteras, equipaje, bolsos, billeteras, riñonedas y accesorios que son el complemento ideal para tu día a día. Llena el verano de color con productos que son la combinación perfecta entre diseño y funcionalidad. Visitanos en arroba Scora.ar. Scora está con vos. Votación de la señora Pampita. Hola, chicos. Bienvenidos a la pista. ¿Cómo andan? Bueno, un placer ver a Noelia de vuelta porque la amo. Es una reina y una profesional tremenda. Difícil, difícil mirar al resto cuando está bailando Noé porque todas sus líneas son impecables. Ella va a tiempo. Tiene, bueno, la profesión. La profesión hace eso, hace que el baile sea perfecto de principio a fin. Todos los trucos. Prolifísima. Gracias. Y está más diosa que nunca. Espera, salíte y le digo a Ángel. Sí, me están consumiendo en realidad entre la teta. Por Dios, ese cuerpo todo fibroso. Estoy desapareciendo de a poco. No, no. La maternidad te vino bárbara porque está, te juro, como el vino. Cada día más linda. Muchas gracias. Hermosa, hermosa. Bueno, la coreo me gustó mucho. Las chicas son un fuego las dos juntas. Eran como ahí, dos gemelas. Guido, es verdad que te falta conectarte con ellas. Wow. Te veo hacer los pasos, te veo hacer la coreo. Todo sale perfecto. Pero, viste, con la mirada, con un gestito, con una cosita. Hay que ponerle picante a este ritmo. Ok. Un ritmo que fue muy difícil para muchísimas parejas. Se daban por sentado que se iban a lucir. Y esto de bailar de A3, viste, desequilibra un poco lo que venían trabajando. Les costó mucho, las coreos costaron. Así que, después de tanta cosa que viene a este ritmo, esto es como aire fresco me encanta. ¡Vamos, señores! ¡Vamos! 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 ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué maravilla! ¡14 puntos! Se ve el voto de la señora Moria Casán presentada por el Grupo Márquez. Ya se ve la sentencia entre todos los participantes se van a sentenciar cara a cara. Yo te sentencio a vos. ¡Jope, por ejemplo! ¡Ay, qué tremendo, dale! No, no es así. En Grupo Márquez están de cumpleaños. 26 años junto a vos con el mejor precio y servicio sin ir más lejos. Fetejalo con descuento, con excelente descuento que tiene disponible con cuotas y envíos a todo el país en seleccionados. Visita la sucursal más cercana o tienda web grupomárquez.com.mundoar o más fácil todavía escaneando el código QR que figura en pantalla. Grupo Márquez. Grupo Márquez. Presente el voto de la señora Moria Casán. Bueno, buenas noches a todos, al público supremo. Gracias por elegirnos, como siempre, honrados en entretenernos. Muchísimas gracias por el aire de América. Beso grande a toda la gente de América que nos acompaña. Bailando 2023 con Tuti. Bienvenidos a todos en la pista, Noelia. No puedo creer, apenas entré de quién son esos niños, conocí a tu madre y a tus dos hijos. A tu marido lo conozco de haberlo sin verlo, lo conozco de la historia de ustedes. Hermosa y potente. Sé que has pasado muchas cosas con tus niñitos y estás ahí medio dudol para tener uno, pero son para agrandar la familia. Ni lo dudes porque mirá todo lo que hiciste en poco tiempo. Así que bienvenida, mi querida, como siempre gran bailarina. Gracias. Querido Guido, querida Julia, ¿qué me pasó con esta performance? Me pasa una cosa con los varones. Los varones, los chicos, cuando están entrando con dos chicas que son dos bombas, medio... No sé si es porque el estilo competitivo que ya tiene el show hace que no que es que compitan con ella, sino la mayor responsabilidad de atender como partener a dos chicas es una responsabilidad tremenda para un bailarín profesional. Y aparte, Moria, de verdad, son dos bombas. La rompen y es muy difícil... Es difícil dos bailarinas profesionales el tema de los pasos, pero bueno, es parte. Perdón, perdón. Sí. Me distraje... No, no, sí, sí, Moria. O sea, me pareció que había quilombo en la tribuna. No, no, no. Ah, ¿no? Entonces es una cosa que me pareció a mí. No, eso es lo que me pasa. Que a medida que avanza, ustedes se van preocupando mucho por trabajar como partners y entonces pierden un poco la cosa genuina, el disfrute y la cosa de mirarte todo para diva divina. Lo voy a laburar. Está buenísimo. Mi amor, eso es lo que tenés que fijar. Está bueno. Entonces se te nota tenso y perdés la fuerza. Una sola cosa, hiciste así con mucha fuerza como el primer día que eras una especie de Miguel Bosé, que te lo dije. Bueno, seguís con ese estilo. Lo voy a laburar. Está bueno. Sos un tipo elegante, laburalo. Julita, en un momento te perdiste, pero agarraste bien en una coreo porque... Bueno, después lo verás. En el momento te perdiste un poquitito. Salió cierta desprolijidad. No explotó porque tienen con muchas... O sea, les ponen cosas muy difíciles. Yo les voy a pedir... Yo no soy quien para... O sea, soy jurado y puedo pedirle a los coach no que reviertan lo que proponen. Pero sí, en estos ritmos de a tres, no tanto truco. Es muy difícil para los chicos. Más la salsa. Todos estos bailes que parecen de salón, que son facilitos, que puede ir a bailar salsa moviendo un poco el culito. No. Son un quilombo y más de a tres. Viste el resultado fallido, casi todo. Y es porque pone mucha cosa complicada y poca cosa para disfrute. Me gustó, pero no explotó. Pero bienvenidos a la pista. Y les pienso que les auguro y presagio que van a seguir mucho tiempo, que son realmente buenos. Gracias. Mi puntaje lo sabrán luego. Lo van a conocer el día jueves. Hoy, el voto de la señora Moria Casán, se viene el voto final del señor Marcelo Polino, presentado por Action Energy. Acción Energy. El momento en que la parada sanguchera es spot de la tienda de Action Energy, que tiene una variedad de sándwiches y espectaculares. Yo quiero. ¿Qué sabores? Mortadela, bondiola, salame, cantipalo, jamón y queso y uno vegetariano. Escariel Cuerri, que aparece en pantalla. Qué ricos esos sándwiches, por Dios. Y buscá la parada sanguchera más cercana. Son hermosos. ¿Cuál vas a probar hoy? Venía la parada sanguchera. Venía spot de la tienda de Action Energy. Yo estoy para uno de jamón y queso. ¿Hay uno simple? Qué rico el pan. Qué rico. Yo quiero vegetariano. ¿De salame? No. Yo, Contreras, bueno. Pero vos comete el de jamón y queso. Yo ves como el vegetariano, man. Venía la parada sanguchera. Venía spot de la tienda de Action Energy. Yo digo jamón y queso, vegetariano, vegetariano y se dice jamón y queso. Hay una venida de enfrente, todo el tiempo. Tomá. Contación del señor Marcelo Polino. Buenas noches, participantes. Bienvenido. Bueno, yo les pediría que bailen de nuevo, porque el quilombo que hubo. Contra la falsa China, la China verdadera, Adriana Aguirre. Me encontré con Carlitos Nair, que hacía como ocho años que no lo veía. Es como un shock emocional todo esto. Más todo lo que se habló. Gran amigo Carlitos Nair ahí a la derecha, maestro con la cara. Está con su mujer, con su mujer. No es China, se hace la China, es trucha. ¿Qué sabe ella de mi vida? Paren a la Aguirre, paren a la Aguirre. No sabe nada. Paren a la Aguirre. Está picoteando. Vamos a lo nuestro. Chicos, vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro, por favor. Comparto lo que dicen mis compañeros. Pero si veo la gala del lunes, ustedes son para el Colón, ¿viste? Después lo que vimos el viernes, ustedes están, no sé, para salir de gira. Noelia, sos una bomba, sos una bomba. Y siempre te cito a vos y a Mary del Cerro, cuando dicen, no, las chicas, las actrices, no, nos vamos bailando porque hay quilombo. Ambas llegaron a ganar el certamen o la final y nunca se pelearon con nadie. Así que son un ejemplo bárbaro para esta pista. Quido, comparto lo que dijo la One, más sonrisa, más alegría. Así que, pero chicos, estuvo bien, estuvo bien. Buenas noches. ¡Vamos! ¡Veinte puntos con veinte! ¡Excelente! ¡Excelente! Ya creo que están en la próxima ronda. Marce, queremos agradecerle a Sabrina y a Nico, que nos ayudaron con la salsa. Nuestro coach Marce Amante y a vos. Gracias por todo. Gracias. Te quiero y te voy a ir a ver un día sexy. Lo voy a ir a ver, en serio. Por favor, venid. Voy a ir, voy a ir, en serio. No viene nunca. No, no voy a ir, voy a ir. No, no he tenido tiempo. Vamos a ver esta oportunidad, de verdad. Bailar acá es un placer. Nos encanta verte bailar acá. Para cualquier bailarín estar acá, te eleva. Así que muchísimas gracias. Bueno, no, nada más. Él está re pesado y quiere música, así que lo vamos a llevar afuera. Vamos. Bueno. Y felicitaciones por esta familia hermosa que se armó con Ramiro. Gracias, eh. Gracias, eh. Gracias, eh. Gracias. Bravo, chicos. Bravo. Se va el señor Guido Sáfora y ahora, atención que se viene, se viene, se viene. A la hora entran todas las parejas, las 24 parejas que tenemos hasta acá en este Sardama. Ahora sí, se van a votar entre ellos cara a cara. Así que pueden ir entrando todas las parejas. Señores, fuerte el aplauso para todas las parejas, las 24 parejas que hoy van a votarse entre ellos. Uy, qué difícil. Presentado por GetNet. A la hora de cobrar tus ventas, hacelo fácil con GetNet, la plataforma de cobros y servicios que te va a ayudar a resolver tus ventas. GetNet cobra sin vueltas. GetNet. Me encanta GetNet, eh. Señores. Cambiamos la cámara y ahora sí, nos venimos. Atención, eh. Ya estamos acá, la ponemos firme. Bien, ya la firmamos bien. Señores. Atención porque tienen que entrar todas las parejas, después saludan, chicos. Sí, después. Sí, gracias, Jetsu. Jetsu. Después saludan, así se van acomodando, por favor. Gracias. Gracias. Vamos haciendo lugar, así entran todos. Sí, vamos. Después se saluda, están las bandanas, después le firman a la autora, sacan fotos. Estamos con poco tiempo realmente acá, van saludando a todas. Señores. Vamos a ver, hay votación entre ellos. Acá va a salir un sentenciado más. La primera que va a votar, si tiene espacio para entrar y si la dejan pasar, pues ya en este estudio es increíble. Pero entra la ex novia Ricky Maravilla, pero no está entrando Flor Viña. Es increíble. Ya es. No. Parate ahí, Flor, ese es tu lugar. Sí, sí. Sol uno, sol dos, sí. Hay poco lugar en el estudio, ya le dije. Sí, sí. Quedó poco espacio. Sí, sí. Quedó poco espacio y seguimos así, no vamos a tener espacio. Bueno. Señores, Flor Viña, Johnny Lazarte. Primero, ¿cómo anda? Bueno. ¿Cómo anda Florcita? ¿Bien? Muy bien. ¿Usted? Bien, yo perfecto. La verdad que es muy bien. ¿Le gusta que lo traten de usted? No. Es lo mismo, es lo mismo. Me tiene sin cuidado usted, vos. Es lo mismo. Perfecto. ¿Qué tipo copado? Sí, no sé, copado, pero... Bueno. Ustedes van a arrancar con la votación. Perdón. Chicos, después saludan a las bandanas. Gracias, Lu. Están ahí las chicas. Después las sacan fotos, todo. Pero miren para acá. Ya está. Pues todos entran, saludan, se dan besos, se quedan charlando. El frente es este. Miremos todos y concentremos en lo que va a pasar ahora. Se tienen que votar unos a otros y estemos atentos a esto, que me parece que es importante. Flor Viña comienza a votar. La primera pareja, la que vos sentís que tiene que ir a la sentencia. Es voto, lo vas a mirar y vas a decir, sos vos. Ok. Así que, ¿lo pensaste ya? Sí, en realidad nos copiamos un poco de la sentencia anterior que nos votaron a nosotros. Hay muy buena onda. Sí, siempre hay buena onda con todos. Me parece hermosa mujer. Baila increíble y acá hablando con el equipo, vamos a votar a Milet. A Milet. Una vez. A Milet, atención. A tu novia. Primer voto para Milet. Wow. Milet, un voto. Y Milet que se queda con las cosas y te mira como diciendo, ya vas a ver. Se va Flor. Tremendo Flor, un voto Milet. Perfecto. Señores, va a presentar el segundo voto de la noche alguien que va a votar por primera vez, eh. Milet. Presenta Milet Cosmética. Milet. Milet. No sé qué va a hacer esto. Ya Milet tiene un voto. Ahí, ya lo tenemos. Acá, esto no se hacía. Cuando tomamos el ferner con coca no se hacía esto. Ah, sí. Cuando me dijiste que venga no se hacía. No se hacía esto. Es como que me cagaste en el medio. Te cagué en el medio. Está bien, está bien. Lo recontragarqué a todos. Ok, ok. Tremendo. Para mí es una idea de Jope de producción. Jope, no te gusta esto. Bueno. Está mal, está mal, pero... ¿Ya pensaste a quién decís? Sí. Ah, bueno, bueno, bien, bien. Decidida. Vos sos picante, vos sos picante. ¿Y por qué primero? O sea, ¿por qué? Sí. ¿No querés que te diga primero? No, decís, decís, a ver, ¿a quién vas a votar para que seas...? Al Tirri. Al Tirri. Wow. A vos, si el Tirri dice a mí, sí, al Tirri. ¿Por qué? Porque no puede ser que no ganó en los puntajes. Ah, porque estás caliente porque fue el primero en los puntajes. Sí. Yo, me duele todo el cuerpo y este vino se hizo el ganso y... Y sacó mejor puntaje. Bueno, sí, está bien, es lo que piensa esa, esa es muy directa, sí. Se hizo el ganso, quiere decirse el pato, no sé, el ganso, no sé qué animalera. Está bien, igual te felicito. El pollo, el pollo. Bueno. Se hizo el turuleco. Y entonces el voto es para el Tirri. Es para él. Gracias. Pero lo quiero. Lo quiero, sí. Todos quieren a todos, pero se tienen que votar entre ellos, sí. Bueno, ya estoy. Sí, perfecto. Señores, va a votar el señor Brian Sarmiento, mi querido amigo, que hoy va a hacer un asado y acá no nos dejaron hacer el asado afuera. Terrible. Hay grandes restricciones acá en la Salsiasencia. ¿En serio, Marcelo? ¿Por qué? En las inmediaciones del lugar. ¿Quién fue el que prohibió? Vino la gente de Pimpollo, todo con la carne, todo. Estaba por cocinar y chau. Claro. Nos dejaban hacer un asado afuera. ¿Pero quién? ¿Hay problemas con el estudio o no? ¿Está todo mal, Hoppe? ¿Qué pasa? ¿Cómo es? ¿Nos dejan? Porque después me viene y me trata mal a mí, a mi gente. ¿Cómo es? Qué feo. Íbamos a hacer un asado. Lo iba a hacer afuera, corte de cancha, ¿viste? Para que hagan los chorros y los carritos. Lo otro día, ahí están los muchachos. ¿Qué pasa? A mí no me mires, boludo. ¿Qué me haces? Está bien, está comiendo un sándwich. ¿Qué me miras a San Diego, boludo? Mirá, se está comiendo un sándwich de los chivos que hacen acá. Me putea porque se está comiendo un sándwich. ¿Qué querés? Me voy a pedir un sándwich porque nos trajimos todo mal asado o nada. Y si yo no tengo nada que ver en el estudio. Pero no sé, no es char. Escuchá, vos haces el uno, dale. Algo más podría haber hecho. El uno, el 1.253. Soy en este programa y acá no conozco a nadie. Quiero hacer entrar a mis hijos y no lo dejan pasar. Así que mirá. Usted ha sido testigo de eso. Escuchá. Avísale, por favor, que son mis hijos. Usted ha sido testigo. Estaba el fuego hecho todo. Tuvieron que correr la parrilla con el fuego hecho. Peso pluma, me dicen. No peso nada. Olvídate. Bueno, señores. Brian Sarmiento y Oliver John hasta acá. Un voto para Milet. Un voto para el Tirri. Ahí está. Brian, ¿a quién va a votar? Yo voy a votar esta vez al Tirri. ¡No! Tirri. Tu familia está mal. ¿Por qué? Le tira todos los trabajos a Dame Luz. Y después Dame Luz no llama nunca. Estábamos por sacar un tema. Todo y... Usted se ríe, Dame Luz. Perdón. Usted, Carlix, el cuñado del Tirri. Rarísima esa relación. Pero es muy raro porque él me estaba diciendo que vamos a hacer un tema ahora. Y yo dije, oh. Sí, pero no me han notado mi número. El Tirri no tiene nada que ver en esto. Esto es Dame Luz y Dame Luz está todo el día con el Tirri. Todo el día. Dale el número. Y él, sí, 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 sí. Y tardaba en sacar el teléfono. Pará, no te voy a llamar todo el día. Es un tema, no más. Lo vamos a sacar, papi. Tranquilo. Listo. Votación, entonces, para el Tirri. Para el Tirri. Perfecto. Dos votos tiene el Tirri. Ahora viene el que va a votar es el Tirri, presentado por Multitravel.com. Multitravel. Es opción para estas vacaciones. Entrae y reserva ya tus vacaciones al Caribe, Brasil y a todos los destinos de Argentina. Aprovechá esta espectacular promo para enero y febrero a Bariloche. ¡Qué lindo, Marcelo! Vamos a Bariloche. Aéreo, más siete noches de hotel céntrico, más desayuno americano, más los traslados y lo mejor. Lo pagás en tres cuotas sin internet. Sí. Reserva la yard, no te lo pierdas, eh. Salidas todas las semanas de enero y de febrero. Tus vacaciones aseguradas están en Multitravel.com, el mejor precio alrededor del mundo. Multitravel.com. Tirri, Tirri, ¿a quién va a votar? Sí, bueno, hoy por primera vez me voy a remitir, traje a mi vidente, el vidente Luján, que es el que me va a aconsejar. ¿Están hablando en serio? Porque parece joda todo esto. No, no, traje al vidente mío, que es el que me dijo que me iba a casar con Mimi, el que iba a tener... No, no pegó una. ¿Cómo que no? Sí, sí. No pegó, si no te casaste con Mimi. No, no, bueno, pero él hace 14 años me dijo, seguí, seguí que vas bien. Es el que dijo que voy a estar de alguna u otra manera en el cosmos y gracias a él, gracias a él. ¿En qué cosmos? ¿En teatro? Voy a votar... No sé, en el cosmos del club de fútbol, en el club de fútbol de Estados Unidos, donde juega Chinagle Pelé, el cosmos. ¿De qué habla? Me acaba de mandar un mensaje ahora porque lo iba a votar a Kenny Palacios porque el otro día dijo algo que yo me vestía de pollo y me regalaban puntos, entonces me arrepentí porque me acaba de mandar esa señal y lo voy a votar a Brian Sarmiento porque me pareció una traición que estábamos hablando algo atrás de amistad todo y me vota a mí, estamos todos locos. Culpa de Dame Luz, entonces mi voto va para Brian. Para Brian Sarmiento entonces. No, no, tremendo. Un voto para Brian también entonces. Se van a agarrar en la puerta. Se viene Lourdes Sánchez, tremendo. Adelante Lourdes, pasa. Guarda que no te voten a vos, Marcelo. No, no, no. Votando a toda tu familia. ¿Ya tiene el voto pensado, Lu? Sí. Wow, Lu, esta es decidida, acá no es media tinta. No, mira, primero decir que amo a esta persona, es amigo, no es nada contra él. Es un varón. Sí, pero en realidad el voto es para ella, para su bailarina. Dijo cosas que no están buenas, me parecieron comentarios machistas para tener dos segundos de cámara, así que voto al TIRRI por Fiorella. Marcelo. Tercer voto por el TIRRI. Esto es un quilombo, eh. Tremendo. Perdón. ¿Qué comentario dijo Fiorella? ¿Usted hizo comentarios machistas? No sé. Sí. Sí, ella piensa. Para mí no fueron machistas, para mí fue la realidad. Ella a mí me dijo falsa. Están al lado, justo. Yo creo que si viene una ñapi así, ¿viste? De costado así, viene la ñapi así, tac. Tenés cuidado, eh. Tremendo. Pero que nos refresquen los dichos. Lourdes, ¿cómo se le avanca? Porque yo creo que, si él está acá al lado, yo votaría uno que estuviera a 100 metros para que por lo menos salga, pueda tener tiempo para correr, si me corre o me puteo. Se braviza. Son los que nos refresquen los dichos. Le quería preguntar a las chicas, porque yo vi de lo que están hablando, pero la gente no sabe de qué están hablando. ¿A qué se refieren, Lourdes? No. ¿Cuáles fueron los comentarios machistas? A mí me preguntaron en el programa de Guido, que si yo tenía la posibilidad, ¿a quién podría votar? Y dije que a Lourdes, porque siento que... Que está acomodada. No, pero yo no siento que ella haga algo a propósito. Yo siento que hay algo de, che, es la mujer del chato, como que los compañeros tienen más cuidado cuando se habla de Lourdes. Y siento que en los programas la cuidan mucho más. Eso no quiere decir que... ¿En qué la cuidan a Lourdes? Y con determinadas cosas que se dicen, como que siento que en el programa la cuidan más. Y para mí yo sería falsa si no dijera lo que pensara. Eso no tiene nada que ver, porque ella dijo que yo era falsa porque la había invitada a hacer un video de baile conmigo. Eso no quiere decir que yo no piense que es una excelente bailarina o que sea buena persona, porque mi problema no es con ella, es lo que pienso que sucede. Y para mí es la realidad, es mi realidad. Está bien, está bien. Yo me meto, porque digo, no por defender a nadie. Yo siento que al contrario, la matan más por eso. Pero bueno, es lo que yo sí, es lo que me pasa a mí. Pero bueno, es como que querés instalar algo que no es real, que me deja mal a mí. Inclusive lo deja mal al chato. No, pero fue clarito. Porque me dan privilegios a mí por ser la mujer de tu productor. Y en realidad no tengo ningún privilegio. Siempre me cambié en un baño. Y bueno, así puedo contar un montón de cosas. Lo que sí dijo Fiorella es que el tirri también está acomodado. Lo dijo en maquillaje. Bueno. Yo dije eso. Lourdes. Sí, lo dijiste en maquillaje y hay muchos testigos. Uh, bueno. Bueno. Pará, cuando se dicen cosas que no son, a mí no me copa tanto. Yo lo que quería decir es que mi problema no es con Lourdes, es lo que yo pienso. Perfecto. Y no siento que ella haga algo a propósito para que sea así. Clarito. Pero bueno. Perfecto. Señores, se viene el voto de Cami Holmes. ¿Cómo anda Cami Holmes? ¿Qué dice Cami? ¿Bien? Muy bien, Marce. ¿Vos? Bien, muy bien, muy bien. Me alegro. Bueno. Bueno. ¿Su mamá no va a venir más? Sí, va a venir. Sí, sí. Está viniendo, está llegando. ¿Qué piquetes en el camino de la plata acá? No sé. Está costando llegar, sí. Está en camino. Está costando. It's coming. Perfecto. Bueno. Atención. Cami, ¿ya tenés decidido a quién vas a votar? Sí. ¿A quién? Bueno, hablando de falsedad, voy a votar a Yello y a Martu. A Yello hablando de falsedad, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo falsedad? ¿Por qué? Esperá un minuto, Yello. Esperá, esperá. No, no, esperá un minuto. Esperá que diga por qué. También igual más por la bailarina que por el protagonista. ¿Por Martu? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? No soy la bailarina igual, pero bueno. Porque él mismo la mandó al frente y dijo que ella lo había decidido. Yo no. No, pará. Fue algo que hablamos los dos. O sea, pero tenemos que decidir quién. No está el tape acá para que lo miren. Él dijo que había sido decisión tuya. No, no. Digo, ¿tan dominado sos? No, es mentira. No dije así. Dije que por descarte, porque yo tenía algunos amigos que no quería tocar, Martu tenía amigas que no quería tocar y por descarte, bueno, quedó Cami. Igual es voto rencor este, tremendo. Sí, bueno, acá se puede votar que nadie, nadie quiere. Está resentida la cosa. No, no, no por rencor, no por rencor, pero a mí la falsedad no me cabe ni un poco. Pero falsedad, si no te conozco. ¿Qué es eso? No, vos no me conocés, él sí. Por eso digo. Ah, bueno. Pero por eso. Que nominado. Por eso lo trata de nominado a él. No, pero él detrás de cámara me dijo que había sido decisión tuya. Bueno, no. Fue decisión de los dos, siempre es decisión de los dos. Se hace la copada y después me clava el voto de nominación, pero no pasa nada. Todo bien igual. Entendemos, lo entendemos, lo entendemos, lo entendemos, no pasa nada. Bueno, perfecto. Gracias, Cami. Muy bien. Clarita, Cami Holmes. Yeyo, entonces, un voto para Yeyo. Hasta acá tenemos el Tirri ya como disparado en la primera posición con tres puntos. Milet tiene uno, Brian uno y Marto y Yeyo tienen... Yeyo, dije, Yeyo tienen otro. Se viene el voto de Mónica Farro. Presentado por Yeyo 6. Yeyo 6, la marca para tu pelo. Así como yo. Y dale vida, color y estilo a tu pelo. Ingresá en tienda yeyo6.com.ar Y conseguir su amplia gama de productos, coloración, tratamientos, anticaída, antifree, alisados, perfecto, nutrición. Todo lo que necesitas. Gracias Yeyo 6 por acompañarnos. Yeyo 6 sos vos siendo vos. Yeyo 6 es tu mejor versión en cada ocasión. Yeyo 6. Ponerle moda a tu pelo. Yeyo 6. Mónica, ¿a quién vas a votar? ¿Ya sabés? Hola Marce. Sí, 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 sé. ¿A quién? Voy a votar a una persona que no conozco casi nada. Que creo que tiene que pagar derecho de piso. Que creo que está más fresco o más fresca que todas nosotras. Que hace rato que estamos acá. Así que por nada en especial pero le voy a votar a Tuli. A Tuli. Sí. Porque entraste Tuli y te comiste el camión de frente. Perfecto. Perfecto. Tuli por haber entrado. Ok. Yo me hubiera votado igual. ¿Eh? Que si yo tuviera acá hace un tiempo y entra alguien nuevo también lo voto. Ah, perfecto. Está bien. Perfecto. Si no van a Tuli, perfecto. Voto para Tuli. Tuli Acosta entonces un voto. Señores, se viene Charlotte Canigia. Igual no me vote. Adelante. Igual. ¡Vamos Charlotte! Ayer, ayer, te voy a decir una cosa Charlotte. Ayer estuvimos en el cumple de mi hija. ¡Ay! Te aman todas las amigas de mi hija, mi hija también. Gracias. Las amo. ¿Sabés qué terminamos haciendo? Sí. Tomando todos tres shots por vos. ¡Vamos! ¡Tres shots, papá! Vamos a tomar unos shots. Te aman. Vení un día a casa a tomar tres shots. Gracias. Mi hija y sus amigas te aman. Te aman. Gracias, copados. Gracias. Los amo. Me dice, ¿cuánto podemos salir un día con Charlotte o con tu hermano? Mi hermano es papá, entonces está como más tranquilo. No saca el boludo. Sale también. Bueno, lo invitamos. Lo vamos a invitar. Bueno. Charlotte, ¿ya tenés el voto? Ya tengo el voto. Muy decidido. Oh, esta sí. Así, tipo Lourdes. Entra y es killer. Así. ¿Para quién es Charlotte? No sabía a quién votar, pero vi una actitud muy fea. ¿Qué actitud viste? La chica nueva, Tuli, ¿no se llama? Sí, Tuli. Bueno, Tuli recién votó a mi amigo el Tirri. Sí. Y no me gustó eso. Y segundo, media grandada entró, como sobradora. Así que nada, la voto a ella. A Tuli. Porque no me gusta la gente así. Perfecto, directo. Así. Tuli, segundo voto. Wow. Tremendo. No le gustó. ¿Tengo que decir algo? No, si querés. No, bueno. En realidad lo voté porque era el único que conozco. Y usted, perdón. Y usted Tirri le va a dar un beso como a saludarla cuando la hace eso. Eh, no se vale. No seas así. Complot. Eso complot. Tremendo. La fue a saludar. Charlotte, tremendo. Le metió un misil a Tuli. Tuli tiene dos votos. El Tirri con tres y Tuli con dos ahora. Se viene el voto de Coty Romero, que viene del streaming. Mirá, mirá la hinchada de Coty. Tremenda. Wow. Eh, quería preguntarte, en realidad. ¿Sigue la regla de que va el teléfono directo? No, no, no. Va la sentencia. Ah, entonces voy a cambiar. No. Ah, si no ya mandabas a alguien al teléfono. O sea, querías mandar a alguien al teléfono. Y sí. Porque yo estoy sentenciada. Claro. Es jugadora, está bien, está bien, está bien. Perfecto. Y sí, porque si tenía que mandar a alguien al teléfono, iba a mandar a alguien que yo pensara que era menos fuerte porque yo estoy sentenciada. Pero, en realidad, este voto es como rencoroso porque en el programa de Guido Sáfora. En el programa de Guido Sáfora de los domingos. Hubo una persona que habló mal de mí y yo tenía toda la onda con esa persona. Lo re-defendía siempre. Y dijo que yo, o sea, no dijo la palabra exactamente, pero dijo que era una desubicada. Que vos eras una desubicada en el programa de Guido y de Pampito. Y justamente va a decir eso esa persona, que es Martín. Yo la amo, Nenú, pero Martín. Martín Salgue dijo eso y Martín Salgue se comió el contragolpe. Qué tipo malo, eh. ¿Cuándo fui a lo de Sáfora? Sí, tremendo. Martín Salgue, por haber dicho eso, dijo eso. ¿Cuándo fui? No sé. Ah, hace un tiempo fue. Ah, ok. Usted sigue pensando en colocarse cosas, extensiones por todos lados. Claro, maqueroso. Algunos se las ponen en el pelo, otros por otros lados y miren lo que le pasa. Ahora Coty le metió un golpazo tremendo. Señores. Perdón. ¿Prayan Sarmiento está de novio usted? ¿En serio? ¿Con quién? No digo. Todo lo diga. Pepe. Eh, Brian, decí la verdad. ¿Con quién está de novio? Pero todo lo diga me dicen que estoy de novio. No, no por eso, porque me están diciendo que es la coach de Coty, Sol Ruggeri. Perdón, Sol. Sol, por favor. Sí, Sol. Sol, ¿qué pasó? Te cuento, Marcelo, si querés, un poquito. Cuénteme, Pepe, que usted tiene siempre la data. Si hacen memoria los protagonistas. Usted es de los que yo más le creo en este ambiente. Bueno. Bueno, resulta que el sábado el señor Brian Sarmiento... Perdón, no escucho. ¿El sábado qué? El sábado el señor Brian Sarmiento y la coach Sol Ruggeri se encontraron en un bar, estuvieron muy acaramelados y después siguieron la juerga. No, no nos encontramos, la pasé a buscar por la casa. Muy bien. Muy bien, eso es un caballero. Reconociendo. Está mediando. Muy bien. Encima vive a diez minutos de casa, menos. Y hoy vino a DDM y contó un poquito, le preguntamos a Sol y Sol se sonrojó y bueno, me parece que acá está floreciendo el amor en la pista. Qué maravilla, che. Ahí tenemos la foto justo, mirá. Bueno, felicitaciones. Pero pará, puede ser mi hermano también, eh. No, van a hacer el video. No, mentira. Felicitaciones a la coach también. No, pero no. Ha salido el sol. Perdón, Marcelo. Que yo... Pero no era la novia, no era la del bar la semana pasada. Amor. La del bar. Amores por todos lados tengo. Es verdad, no salía con la del bar. Uno no se podía ir a tomar algo con nadie. Abbie, Abbie, pobre. ¿Pero sigue estando la del bar? Sigue estando, Marcelo. ¿La chica del bar sigue estando? Está llorando, me parece. No sé si es esta. La chica del bar, pobre piba. Perdón. ¿Dónde está? Por favor, señor, qué horror esto. Perdón, la señorita del bar, ¿cómo anda? No, que estamos viendo. Lo de Brian Sarmiento se cortó, porque acá está diciendo que sale con una coach ahora. Qué rápido, che. No estoy enterada de nada, sinceramente. No estabas enterada de nada vos. Yo salí con todo. Vos sos vos la exclusiva. Pero yo voy a comer, me junto con... No digamos novia ni pareja, la exclusiva. No firmé nada nunca. Simplemente dije que lo quiero mucho, que tengo trato. Acá hay una chica que se está enterando en este momento. Claro. Bueno. Sí. El bar sigue, pero ya, yo creo que a partir de hoy vamos a servirnos las bebidas nosotros, directamente. Me parece que sí, eh. Cada uno que se sirva el Sintonic solo. Y está bien. Yo creo que esta chica se va hoy. Pobrecita. Bueno. Pero Marce, yo me junto con todos, fui a cenar con todos la otra vez. Cenamos varios, había varias chicas. O sea, se me va a inventar cada vez que voy a comer. Es verdad. No, no, es un quilombo. Totalmente. ¿Está bien? Perfecto. Señores. Coti, entonces, votó a Martín Salweb. Lola Latorre y Rafa Muñiz. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, Lola? ¿Bien? Bien, ¿vos? Muy bien. Mamá volvió de Jujuy, de Purmamarca, ese viaje exótico que hizo. Si hay alguien que no veo en esa zona, si hay algo que decís, es como un meteorito que cayó en una zona, es Yanina en Purmamarca, en Tilcara o en Las Salinas. Es como algo raro. La puedo ver en Miami, la puedo ver en Nueva York, la puedo ver en Puntalet, en Las Salinas. O en la plaza de Purmamarca, donde se venden los ponchos, toda la cosa. No la veo, pero ni de acá, no sé qué fue hacer. No la exponga, no la expongo. Con Marcela Patanera, directora de Radio de la Red. ¿Qué fue hacer? ¿Un viaje de amigas? No, fue hacer un viaje en a viaje. La terminó pasando para el orto, porque... Apunada. Apunada, tormenta de nieve. Fue canje, ¿qué es eso? No, no, y encima apagó y se apunó y la pasaron horrible. Apagó. Se apunó. Hoy es una maravilla, por favor. No, es divino. Purmamarca, me muero. Pero Purmamarca a mí es uno de los lugares que más me gusta en el mundo. Fui 18 veces, iría 18 veces, es el lugar más lindo. El color de las montañas. Pero no la veo, se anina la torre en Purmamarca. Es como que, no sé. No sé. Además, le agarró un ataque porque llegó tormenta de nieve, se quedó sin señal, sin wifi. Mi viejo pensó que se había muerto. Si, ahí está tensa en esa foto. Mirá los brazos y la boca como diciendo... Estuvo en la ambulancia, todo de oxígeno. Sí, casi. Ahí en las salinas, ahí se te abre un cachito la salita, sal al agua de la salina, traga la sal, no salís más de ahí. No las vi relajadas en esa foto tampoco. Ella se llevó las bikinis pensando, dijo, punta del este yendo. Bikinis. Incomodísima Yanni, que la amo, que es mi amiga, pero incomodísima en las salinas. Bueno. ¿Has pensado el voto? Sí. Lo acabo de decidir. ¿Cómo? Lo acabo de decidir porque no sabía quién votar y dije, bueno, la salsa que menos me gustó, siento que fue la del cone y tuvo mejor puntaje que nosotros y no sé, no me pareció. Y no te pareció. Así que el cone. Tu voto va para el cone. Sí. Porque tuvo mejor puntaje que vos y para vos te pareció una bosta al lado de ustedes. No, no, no. Bueno, que no te había gustado. Claro, no me gustó tanto. Perfecto. El cone, entonces, un voto para el cone. Señores, va a votar Milet. Ahora adelante, Milet. Atención. Hola. Qué linda que está, Marcelo. A Milet ya la votó Flor Viña y una mirada tuya ahí como... Bueno, mi voto es porque se metió con un queridísimo amigo mío, que lo quiero mucho, el Tirri. Un queridísimo amigo. Así que voto a Tuli. ¡Oh! Ay, Dios mío, ¿pero qué pasa con Tuli? No. Realmente es por estrategia porque baila muy bien, además. Pero también muy mal que quieran votar al Tirri. O sea... Es un humano indefenso. Es lo mejor del mundo. Es lo mejor del mundo. Sabe defenderse. Pero sabe defenderse perfectamente. Sobre que yo ya me siento culpable que lo voté. ¿Ahora cómo duermo? Milet te tira un misil ahora, tremendo. Qué horror, Chico. O sea, para defenderlo al Tirri... Baila muy bien también, ¿no? ¿Cómo? Me autoboto yo también. Exacto. Escuchá lo que está diciendo. Que además bailás muy bien. Estratégicamente ya te vota a vos. Sí, sí. Baila muy bien, baila muy bien. Es estrategia, es estrategia. O sea, perfecto. Bueno, Milet entonces vota a Tuli. Tuli tiene tres votos. Listo. Perfecto. Tercer voto. Se viene Juli Castro. Juli, qué lindo tiene el pelo hoy, Juli. Gracias. Es muy bonita, Juli. Hola. Tremendo. Muy largo. Juli Castro. Señores, presenta el voto de Juli Telecentro para esta fiesta. Telecentro. Telecentro se subió al trineo de Papá Noel y te regalo una broma exclusiva. Internet mil megas más tres meses gratis de Telecentro Play a solo 2.990 pesos. Muy bueno lo de Telecentro. Muy bueno. Pedí la hora al 6380000 con Telecentro. La internet más rápida, el precio más bajo. Sí, sí. Telecentro. Telecentro, Marcelo. A toda la familia Pierre y a todos. Los amo. Señores, Juli Castro, ¿cómo anda? ¿Su vida bien? Muy bien, muy bien. ¿Mamá se fue tan enojada la otra vez de acá? No, tan enojada no, pero sí un poquito incómoda, no voy a mentir. Incómoda, sí. Incómoda por la votación del jurado o por cómo la ha tratado. Yo también, más yo por las cosas que eligieron a ella. No me sentí muy cómoda porque no sentí que haya bailado tan mal. Ok, perfecto. Sí. ¿Nos perdonó ya o sigue enojada? Nada, mamá perdona muy fácil y yo también, así que ya está. Vamos, perfecto. Fue el enojo del momento nomás. Bueno, muy bien. Eh, bueno. Juli, ¿ya sabés el voto? Sí, no lo tenía muy decidido, pero recién viví como una situación un poco incómoda y yo con mis amigas como que salto a la defensiva en todo. Epa, epa. Y no me gustó la actitud de Cami Holmes porque Martu no tenía nada que ver. Y... Nada, no me gustó. Así que el voto va para Cami. No tengo nada en contra tuyo, pero... Para Cami Holmes. El voto por haberla votado, claro. Esa amiga de Martu y vos dijiste... Sí, como que fue falsa y nada que ver. Tipo, Martu votó. La votó nomás. Perfecto. Un voto para Cami Holmes. Hasta acá, Tuli Acosta y el Tirri serían los dos sentenciados elegidos por la gente. Por acá, por sus compañeros. Tremendo. Señores, se viene el voto de Anita Martínez y El Bicho Gómez. Anita Martínez está sola, El Bicho Gómez no vino. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Está en el teatro. Está en el teatro. Ah. Está en función. Se viene Anita Martínez con humor para toda la familia. La familia debuta el 27 de diciembre en el Teatro del Sol 1. Mirá. El Sol 1, eh. Vamos. En Carlos Paz. ¿Tiene teatro? Me encanta la gráfica, eh. Hermosa. Divina. Gracias, Marce. Te amo. Yo te odio por esto, pero te amo por todo lo demás. Yo también. Yo te amo por todo, no te odio. Bueno. Bueno, señores. Anita, ¿a quién va a votar? ¿Ya lo pensó? Hicimos con El Gordo hoy a la mañana. Metimos todo en una bolsa con papelitos y sacamos un papelito. ¿Y qué salió en ese papelito? Y en ese papelito salió algo... Ay, no lo puedo decir. Yello. ¡Yeyo! 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 ¡Yeyo salió en el papelito! Es por un papelito que salió esta... Y bueno, lo tiramos. Vas a tener dos votos Yello ahora, eh. No lo puedo creer, Anita. Perfecto. Por el papelito nada más. El gremio, Anita, por favor, el gremio. Y bueno, ¿qué va a ser, chicos? Es así. No llores, no llores, Anita. No, es así, Anita. ¿Qué va a ser? Lamentablemente es así. ¿Suerte o verdad? Hay que tener mala suerte. Bueno, está bien, Anita. No pasa nada. No pasa nada. Tranquila, Anita. Señores, atención que ya se está definiendo la sentencia entre los participantes. Quedan pocos, eh. Y llegamos hoy, me parece, eh. Se viene el voto de Romina Uri Iñaki Parraguirre. ¿Cómo le va, Romy? Mucha, mucha hinchada, eh. Tinelli, queremos bailar, dicen allá las chicas de Mixed Dance. ¿Qué dices? ¿Cómo anda bien? ¿Cómo anda, Marta? Muy bien. Está con el tercero hoy. Me lo puse de vuelta. Estoy mirando, estoy viendo todo. 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 Ah. Mucha hinchada traído. Bueno, Romina, ¿tu voto para quién va a ser? Bueno, la verdad, voy a decir la verdad, se me complica un montón porque me llevo bien con todos, es la realidad. Y no es como en Gran Hermano Acá, se me complica posta. Y la verdad que, bueno, hay una persona que no tengo, que no conozco, porque obviamente que es nueva, es para Tuli, no me, no la conozco, no tengo nada, mi hija la ama encima, me debe estar diciendo de todo, te juro, Tuli. ¿Tuli? Tuli, sí. ¿Tuli en Tuli? Solo por eso, nada más. Porque recién entró. No la conozco, por ahí tengo más hinchada con todos los otros chicos y no la conozco. Por ahí después la conozca y me lleve bien. Perfecto. Y bueno, lamentablemente por no conocer a la gente, te toca el cuarto voto de esta noche. Acá no conocés, fuiste. Te guste. Sos muy conocida, muy conocida de todos, fuiste también. Qué horror. Sos media conocida, fuiste. De una u otra manera, como decía Gilda, fuiste. La línea de arriba. Pero perdiste. Cuarto voto, pero perdiste, exactamente. Cuarto voto para Tuli Acosta que lo pasa al Tirri. Bueno, señores, se viene el voto de Maxi de la Cruz. Uy, cuidado. Guau, qué canchero en la entrada. ¡Totulia, Maxi! ¡Totulia! Hola, Marcelo. ¿Cómo le va, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Porque tengo un look sandro, entonces cómo bien. Sí, sí, sí. Lo veo muy canchero, Maxi. Gracias, Marcelo. Muy bien. Pensé que venía canchero después de que nos habían ganado 2-0 acá en la Bombonera. Dije, canchereo. No, perfil bajo. O sea, no me gusta a mí tampoco. No, está bien. Gran partido allí de Argentina. Gran partido. Y gran partido de Uruguay. Y Uruguay, tremendo partido de Uruguay. Tremendo. Estamos contentos con Bielsa. Bien, bien. Me encanta, me encanta. Me encanta que le vaya a venir a Uruguay. Me encanta que le vaya a venir a Marcelo Bielsa. ¡Genio! Es una fusión que me cae muy bien. ¿En serio? ¿En serio lo decís? Sí, claro. No, te pregunto, no sé, te pregunto. Amo a Uruguay y lo amo a Bielsa. Vos sos periodista deportivo. Vamos. Lo que te digo. ¿Cómo lo viste a Uruguay? ¿Eh? ¿Cómo lo viste a Uruguay? Muy bien, muy bien, Uruguay. Muy bien. Y me parece que Bielsa, no por desconocer al Maestro Tavares, a todos los que fueron los técnicos anteriores, Bielsa le ha puesto una impronta Uruguay que a mí me encanta. ¡Vamos! Me gusta el fútbol de Bielsa y toda la escuela de Bielsa, así que me encanta. Excelente. Bien. Bueno. Así que bueno. Estamos muy contentos. Bueno. ¿A quién va a votar? Ah, mirá. Eh... Yo hice encuesta por Instagram, hice encuesta también, que me ayude la gente. ¿Y le ayudó a la gente por Instagram? Nadie. Nadie. Se ve que mi público como que duda un poco. Pero voy a votar, vamos, vamos a votar el equipo, porque no soy yo solo. Vamos a... Nuestro voto va para... Cami Holmes. Para Cami Holmes. Wow. ¿Por qué? Bueno... El segundo voto para Cami Holmes, ¿no? ¿Por qué Cami Holmes? ¿Se le cortó el micrófono? Ah, pero tremendo eso que está diciendo. Yo lo escucho acá, pero no sé si ustedes lo están escuchando en su caso. No, no estamos escuchando, Marcelo, se nos corta la señal. ¿Y eso dijo? Maxi por rencor también. Parece que Carlos sí escucha. Tremendo. Y se le cayó el teléfono por abajo de la gamba por... Tremendo. Tremendo. Y es por todas las cosas que dijo, las barbaridades que dijo de Cami Holmes. No, y yo no me callo en las cosas. No, es que... Como vos me conocés. Ya vemos, ya vemos. Justo se le cortó el micrófono. Las cosas que dijo, yo lo escuché perfecto. Tremendo, lo escuchás. Tremendo. No solo de ella. Tengo para hablar también de... No. ¿De quién? No. Ahora sí lo escuché. No. No, ¿qué dice? Está loco. ¿Y Brian? No. ¿Así? Hasta mí. No, tremendo. No. Tremendo. Si querés sigo. No quiero interrumpir, pero si querés sigo. Tremendo. Qué increíble como dice las cosas de frente. No. Dije que hay que ser frontal en la vida. Si no... ¿Y a Cope le hable dice también? ¿Cope? ¿Cope qué piensas? Una vez lo vi jugando al tenis. Sí. Y cuando fue agarrado... ¿Juega bien? Como el... ¡Ah! 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 Y le saca el femenino así. ¡Ah! Pero es bueno. Es muy bueno, Jope. Perfecto. Gracias, Maxi. Entonces. No, gracias a vos y... ¡Ah! ¡Ah! Gracias. Gracias, gracias, Maxi. A todos. Perdón. ¿Y a quién había votado, Maxi? Ya me perdí, entonces. A Cammy. A Cammy. Perfecto. Bueno. Y nos quedamos a vivir acá. Insultó a todos, Marcela. Vámonos, güey. Ya viene Fer Dente con Noche al Dente. ¿Eh? Hoy va a empezar un poquito más tarde, Fer Dente, para que le avisen. ¿Eh? Señores. Se viene el voto para Anabel Sánchez y Tito Díaz. ¡Oh! ¿Y ahora? ¿Anabel cómo anda? ¿Bien? Todo bien. El voto de Anabel va a ser presentado por Joyería Richardi. Richardi. ¿Quieres vender tus joyas? Alhaja, relojes y brillantes. Joyería Richardi cotiza al mejor precio internacional. Pagan hasta 61 mil pesos el gramo de oro. 18 kilates. Son los únicos que pagan alhaja por alhaja. ¡Qué bueno! Y si es una joya, le duplican el valor. Joyería Richardi. Está en Avenida Alvear 1572 Recoletas. Llama desde cualquier punto del país. Al 11, 25, 20, 25, 20. Joyería Richardi es de nuestra confía. Richardi. Anabel, ¿cómo anda? ¿Cómo le baila? ¿La vida bien? Bien, por suerte es bien. Estoy pensando... No sé a quién votar. Encima estaba re asustada porque pensé que íbamos a ir como al teléfono directamente. No, no, no van al teléfono. Es una semana. Por ahí lo implementamos en las próximas galas, pero por ahora no. No, no, no. Eh... Voy a votar al Tiri. Ah, tiene que mirar. ¿Eh? Tiene que mirar para atrás para votar. Sí, sí, sí. No, eh... Voy a votar al Tiri. Pero puede ser alguno de los que están ahí o alguno de los que están acá. No, pero no tengo problema con nadie. Voy a votar al Tiri porque... Al Tiri. No, Tuli recién está empezando y me cae re bien. Y Tiri también, pero... No sé quién votar. Está bien, pero vota al Tiri porque... Para como que la empate a Tuli. Claro, no quiero que Tuli esté... Ah, claro. Bueno. Perfecto. Voto de Anabel entonces para que Tuli no esté. Hasta acá sigue estando porque está igualado con el pollo. Con el Tiri. Con el pollo. Con el pollo. Con el pollo. Y bailó de pollo. Ah, cierto. Perdón. Me había olvidado. El baile de pollo. El pollo. El gallo. El gallo o el pollo. Me dijo el pollo. El gallo. Me dijo pollo usted recién. Qué raro. Bueno, un gallo y un pollo. Bueno, señores. Se viene el Cone, el voto para el Cone. Y Martina Peña bailaron con Barbie Silenci. Presenta Placa San Francisco. Ay, qué bueno. La única solución que elimina la humedad de forma definitiva. Y en sólo 24 horas es limpio, fácil, rápido y con 10 años de garantía. Más de 100 franquicias en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Perú. Escaní el QR y pedí ya su llamamiento gratis en tu domicilio. PlacaSanFrancisco.com. Más de 45 años haciendo tus espacios más lindos y saludables. Placa San Francisco. Tiene definido el voto. Sí, sí. Sí. Lo acabo de definir. ¿Por qué lo acabas de definir? Porque quiero defender a un amigo que siempre me da consejos. De hecho, me está enseñando sobre filosofía y demás. Wow. Entonces, lo quiero defender en la placa. Por ese es mi voto. ¿Para quién es entonces el voto? Para defender al Tirri, mi voto es para Cami Holmes. ¿Para Cami Holmes? ¡Eh! ¿Y ahora? ¿Y por qué por defender al Tirri? Porque le tengo mucho cariño, me habla de filosofía, me enseña mucho en los pasillos. ¿Y por qué para Cami Holmes? Cone, pero en vestuario hace una hora me dijiste esta vez no. Sí, pero es un juego. Perdón. 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 Es verdad. Es verdad. Es que es verdad lo que yo digo con este... Ángel, a ver si alguno entiende. Claro que es un juego. Para alguno es un juego. Está bien. La estrategia es esa. Sí, sí. Es juego. No se lo tomen ninguno personal. Pero igual todos votan y no quieren votar. No sé qué es lo tan difícil de explicar voto a tal por tal argumento. Sí, pero tal. Nadie tiene mala onda, nadie tiene... Son falsos. Todo lo contrario. Obvio, tal cual. Como dice Moria, si detrás de cámara te la pintan de buena onda y después acá vienen y te clavan voto negativo, me parece que son súper falsos. Por eso. Por eso, Cami. Hay que argumentar así y listo. No hay tanta vuelta. O sea, te conozco hace días, no es que tengo nada en contra tuyo ni tu persona. No, obvio, pero estábamos en mi historia y me dijiste, no, esta vez no. Es que es un juego. Bueno, dale, genial. Es un juego. Y ahora vengo a Cami. Ya lo va a entender más adelante. Bueno, más adelante lo va a entender. Esa es mi votación. Perfecto, muy bien, señores. A Cami Holmes que mete el tercer. Ya está cerca ahí de los punteros, eh, Cami. Señores, acá va a entrar Koki Ramírez que entra sola y no vino Tato Ortiz. ¿Qué pasó con Martí? Está con fiebre. ¿Está con fiebre? Sí, pero... ¿Le mandamos médico? Sí, sí. Fue al hospital, fue a la guardia, llamando todo. No, 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 pero... ¿Pero le mandó médico a la empresa? Claro, ART. ¿La boña desapareció? ¿No está más? No, la boña no. ¿Qué pasó? Pasaron cosas. Sí. Pasaron cosas. Increíble. Perfecto. Y ahora está la ambulancia de emergencias. Sí, señor. Reemplaza a la boña. Tres médicos para reemplazar a uno. Wow. Bueno. ¿Cómo? Y está el doctor Furman también, que no está hoy justo. Le llega a pasar a alguien algo en la gamba y nos vamos derecho a la moña. No tenemos doctor. Perdón, Koki, me dijeron que... Perdón, ¿qué dice Chris? Marce, hoy acá es miércoles de secretos. Ay, cagón. Hola, ¿qué tal, chiqui? Hola, Koki. ¿Todo bien? Ay, Koki. Lo escribió Juliana Díaz no saluda a Koki. Ey. Y lo van a negar, como negan siempre. ¿A Koki? A Koki, sí. Mirá. Nos llevamos re bien. Ah, bueno. Siempre llevamos bien. Con ella y con tanto. ¿Pero quién lo escribió? ¿No se sabe? Y capaz lo escribiste vos, Koki. Ahí te tiran cualquier cosa. Ahí te tiran cualquier misil, eh. No, no. Cualquier cosa no, Marce. Porque hoy decían Sol Ruggeri y Bryan Sarmiento andan juntos. Y mirá. La pegamos. Se confirmó ahí. Y acá están diciendo también que Corvo ya salió tres veces con usted. Eh. Ah, está enamorado. Perdón. Ezequiel Corvo, nuestro socio en el teatro, ha salido tres veces con Koki Ramírez. Sí, qué lindo, Marce. Me encanta, eh. Exclusivo. Se le cae la cara. No le creo, Koki. Exclusivo. Pero me agarran acá sola y como que... ¿Y qué quiere que venga Tato? Lo llamamos a la bonia para que venga. Ahí está Ezequiel Corvo. Marcelo. Sí. El otro día le pregunté, ¿el pelado Trevuc o Corvo? Corvo toda la vida me dijo segurísima. Sí. Mirá, está enamorada. Parecido a Hoppe. El domingo fuimos a comer. Me voto. Kenny, Lourdes, Koki, Bryan. Y Koki estaba muy ilusionada con Corvo. Con Corvo. Y se mensajeaba con Corvo en el medio de la cena. Lourdes, vos lo viste. Es verdad eso. ¿Qué dice Lourdes? ¿Qué dice Lourdes? ¿Lourdes? No, no, me voy. Basta, por favor. Me mandó algo zarpadito. ¿Pero ya hubo encuentro entre Koki y Corvo? Usted se hace... ¿Usted no dice nunca nada? Nada dice. ¿Es su socio? No, no, no lo sé. Pero bueno, están los dos solteros, así que... ¿Qué tiene que ver eso? No habría problema si fuese así. Pero no es que haya problema, pero... ¿Corvo le dijo algo? ¿Sí, ya pasó algo? O me dijo que sí, que había salido con ella, pero hasta ahí nada más. ¿Vinieron las brujas, maestro? Eso sí, pero... Está buscando emparejarse esta mujer, está desesperada. Bueno, está bien. ¿Se enamoró? Señores, acá hay algo. Koki, ¿ya tiene decidido a quién...? ¿Ya pensaste a quién? No, ahora se me fue la mente, pará. Ah, se fue con Corvo. Pará, eh... Está con Corvo. Qué difícil. Yo le voy a votar a Anita y el bicho nuevamente. Ahí la tenés. Te amo, Anita, pero... Pero te voto. Esta es una rivalidad por mi productor, yo lo sé. No, no, no es nada personal. ¿Quién es el productor? No es nada personal, pero sí, Anita y el bicho. Perfecto, muy bien. Porque no es nada personal, muy bien. Anita, entonces... Primer punto tira, Anita. Totalmente. Bueno. Se viene el voto ahora de Gillo de Gregorio Martu Morales. ¡Alés! Presentado por Travel Rock. Travel Rock. Natalia, tu viaje a Bariloche por Travel Rock, que tiene el mejor Bariloche que existe. Ahí están todos los chicos de Travel Rock con ustedes. El primer nivel, un completo programa de excursiones y entradas exclusivas de todos los boliches de Bariloche. Además, recitales, fiestas, previas y espectáculos únicos. Viví la verdadera experiencia en tu viaje de egresados a Bariloche y vi la experiencia de Travel Rock, la compañía de viajes de egresados más grande del mundo. Travel Rock. Y ello, querido Martu, ¿ya tienes pensado el voto? Sí, sí, ya tenemos pensado. Bueno, el voto claramente va para Cami Holmes. El voto derecho para Cami Holmes. Cami, tu voto derecho para vos acá de... Porque la verdad que no me gusta. No me gustan las formas. No me gusta que mienta. Y tampoco me gusta que me diga la bailarina D. En todo caso, ella es la ex D y nadie le dice nada. Así que... Nada, eso. ¡Armó el cachinque! ¡Tremendo! La aniquiló. La limpió. Martu, a diferencia, yo me lo banco cuando me dicen, vos me parece que no te lo bancaste, si yo en este caso para mí es el protagonista, bancátela, decile, bueno, está bien. Bueno, pero no me parece correcto. Digamos que acá estamos todos juntos, estaría bueno que te aprendas mi nombre, por lo menos. Pero que te lo diga él entonces... Me parece lo que debería ser lo correcto. Que te lo diga él entonces detrás de cámara, nos cruzamos cuando terminó ese día, y me dijo, te voté porque me lo dijo mi bailarina. Decidió ella. Bueno. Yo tengo que responder... No, yo lo mismo que dije recién. ¿No te acordás yo que me dijiste eso? No, te dije que no teníamos otra opción porque era que... Bueno, por eso. No teníamos otra opción, lo decidió ella y te votamos a vos. Pero es una decisión de los dos también, o sea... Él tiene sus amigos, yo tengo mis amigas. No, él me dijo otra cosa. Jóganse de acuerdo. Bueno, de igual forma es un juego. Sí. Y también a Cami... Esto no termina bien esta noche, eh. No, a Cami la estamos viendo crecer mucho en el baile, entonces... Empalvamos con laje mañana, eh. Una cuestión de competencia, está bien. Bueno, está bien. Perfecto, entonces Cami Holmes. Atención que Cami Holmes, hasta acá hay tres sentenciados por los participantes, por sus propios compañeros. Tulia Costa, El Tirri y Cami Holmes. Que llega el cuarto voto. Lali González es la próxima que va a votar. Presentado por Style Store. Style Store. Mira lo que es este increíble reloj Soch. Me encanta Style Store y el Soch es increíble. Me gusta. Que podés encontrar en Style Store. La malla de acero le aporta elegancia y el diseño floral grabado en la esfera sobre el toque final para este hermoso reloj. Me encanta. Conseguirlo y en tres cuotas sin interés, ingresá en StyleStore.com. Como tú eres descubrir las mejores marcas de relojes y cosas. Con increíbles descuentos. Mira. Style Store. Era Sofi ahí. Muy bien. Sofi, ¿Usted está soltera? ¿Cómo? Exclusiva. ¿Cómo? Estamos en un momento complicado. En un momento complicado. Ok. Muchos años. Sí, sí. Perfecto. Qué lástima. Muchos años son difíciles. Son difíciles de llevar. Perfecto. Muy bien. Bueno. Lali. Buenas noches. Qué linda que está con esa corona. Claro. Gracias Style Store por oficiar este momento nuestro. Vamos. Y aguanta Argentina. Estoy hoy. Vamos, Argentina. Carajo. Como antiguo estoy, queridos. Y nada, yo lo único que puedo decir es que estoy tan feliz que por fin no estamos nominados por nadie. Ojo, todavía faltan. Si te nominan todos los que vienen, quedaste adentro. No. Yo te diría, no digas eso porque todavía faltan. Mirá, son todos con cuatro. No. Te llegan a votar los cinco que vienen. No, no des ideas porque, ¿sabes qué? Es que vos decís, ya es a fe. No, te votan todos los que vienen. Ahora fuiste. Marcelo, te quiero contar que hay un séquito del fan club de Maxi Diorio de Once Bailandos que dijo, este bailando gana él. Y yo dije, y bueno. Así que, y otra cosa. El que se mete con el Tirri. Se mete con usted. Se meten conmigo. Perfecto. Perdón, Tulín, mi respeto. Un poco lo que dijo Milet. El que se mete con el Tirri, se mete con Milet. Se mete con Lali también. Así que ya hay como un... Perdón, te tengo un respeto. El domingo está llegando la novia del Tirri, Mimi. Así que el que se mete, ahí sí va a ser difícil meterse con el Tirri. Y además yo veo como Tirri se rompe ensayando, de verdad, ensayamos en el mismo lugar. Y no hay que desmeritar nunca, ahora que otros tengamos otros talentos, no, ya otra cosa. Así que, mis respetos de verdad a Tuli, pero Tirri, vos sos de la familia. ¿Y para quién va el voto? Para Tuli. Tuli también. Tuli Acosta, quinto voto. Quinto voto, la están mandando directamente al Cadalso. Quinto voto para Tuli, de Lali González. Kenny Palacios es el próximo que va a votar. ¿Cómo anda Kenny? Pasa del medio, por favor, con Morena Sánchez. Lo vi llorando, lo vi mal, lo vi triste por el otro día, por lo que hizo. Para usted, por lo que hizo, digo, porque pensó que iba a tener un mejor voto. Karina se fue enojadísima. Indignada. Indignada. Y vos estás mal. Sí, la verdad que no me parece un poco justo. Como lo dije, pienso que el Pollito tuvo más votos que yo. Y hizo de Pollito. Y también, bueno, lo iba a votar a Guido Záfora, pero bueno, no tiene ningún voto. Y aparte, yo le mandé un audio privado a él y lo compartió en el programa de intrusos, donde la señora Florencia Elabe y todo ese tipo se burlaron de ese audio. Y me parece que no está correcto, porque después son los que primero se enojan cuando se burlan de ellos. Pero Kenny, ¿de qué trabajás vos? ¿Dónde trabajás? Vos mandás un audio, me mandás un audio en el medio del programa. A ver, estamos hablando de vos y me lo mandás en el medio del programa, Kenny. No es que me mandaste. No, no, no fue en el medio del programa. Fue la mañana y cuando yo estaba llegando al programa de Mariana Fabiani, me dicen Guido Záfora está mostrando tu audio. Porque te pregunté cómo estabas, porque imaginé que no estabas contento. Y sí, estaba mal, porque me quiero quedar. Pero bueno, vos me conocés, no fue de mala leche. Fue de mala leche. No, me señalás y no está bueno. Vos y todo el equipo de intrusos que se cagaban de risa. Ay, no nos reímos de vos, Kenny. Era gracioso el tono del audio. Era gracioso. Era gracioso el tono del audio. Pero no me reí de vos. Bueno, no. Sabés que tengo la mejor con vos. Que siempre te digo que me gusta la corio, me gusta Morena. Siempre tengo la mejor. Si me gusta Morena, no sabés qué decir. No, no, sí sé qué decir. Se había olvidado el nombre Morena. Bueno, pues estaba mirando a Morena. Me gusta María, iba a decir. María Eva, no, Morena. No, pero siempre tiro buena onda. ¿Y a quién vas a votar? Bueno, tenía dos nombres. Iba a votar al señor Tirri por los dichos también que tuvo Fío hacia mí en un programa y hacia Morena, que por ella votaría siempre a Morena. Y bueno, recién hablé con ella en los pasillos, así que mi voto es hacia Tuli. No es nada personal. No es nada personal. Pero bueno, es la nueva y... El sexto voto para Tuli. ¿Qué recibimiento para Tuli? Perfecto. Tuli. Te reciben re cálido acá. Está re piola eso. Tremendo. 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 Increíble. Es increíble. Tuli ya tiene seis votos, ¿no? Seis. Bueno, queda el voto de Martín. Termo Salgue. Sí. Bueno. Estaba viendo la tabla. Querían que hiciera con Milet que le tiró la vela la otra vez, ¿no? La vela a Salgue, ¿no? En el espectáculo. Ah, en Sex. En Sex. Cuando lo fue a ver a Sex, dice que usted le tiró la vela. No, no. ¿Quién dijo eso? ¿Noelia Marzol? Sí. No, mintió. No pasó nada. ¿Usted escuchó eso o no? Escuché lo mismo. No, no, no. No pasó nada. Que vos le habías tirado la vela a Martín Salgue. En ningún momento. En ningún momento. ¿Quién dijo eso? Noelia Marzol. Un pase, paró. ¿Quién es Noelia Marzol? Me gusta esta vela. Me encanta. No, bueno. Pará, pará, pará. Disculpen, pero no la estoy desconociendo, sino que no la conozco realmente. No, es ganador acá. Bailó hoy con Guido Sáfora. Miente, porque yo jamás, ni siquiera me paré en la mesa cuando fui con mi... Dijo que vos le tiró la vela caliente acá. Falso de toda falsedad. En la barra, en la barra. Y perdón, y agregó otra cosa. Y le gustaba mucho el bailarín tatuado a Milet. Le quedó muy... El bailarín tatuado grandote. Ese es el que más le gustó a Milet. Lo dijo acá hoy. Qué fuerte la creatividad que tiene Noelia Marzol. Bueno, le mando un beso, porque la verdad que no fue real. Te lo miento. ¿Fue real, Martín, eso? Lo de la barra, no. Lo del tatuado, sí. ¿Cuál tatuado? Fernando, el exhibicionista. ¿Fernando? ¿Quién es Fernando? El DJ. No, yo no miento, eh. Les juro que no miento. No, no, no. Lo de la barra no pasó. ¿Que yo tiré la vela? ¿A quién? No, no, no. Perdón, coach. Perdón, Mati. Mati, mi coach, fue con Milet a ver sex. Y el comentario de Milet, por lo bajo, tranqui. Un comentario copado, fue. No, a todos. Oye, qué bien, qué bien todo. Eso, eso. ¿Qué voy a decir? No voy a decir nada. Eso. Ahí está el muchacho tatuado, que la verdad está bueno. Sí. No, está malo. Mirá. Esperá, y no sabe lo que lleva este, eh. Este viene... No, un Metrobús. No como el Photoshop de caras. Milet, traídlo al reggaetón. Ay, Dios. Me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta cómo son aquí. Me fascina. Bueno, señores. Martín. Señores, Martín. ¿No hay pausa? No, no, no. ¿A quién va a votar? Bueno, no, lo hago fácil. Bueno, lo voy a definir. Ya está. Voy a votar a Tuli. Le pido mil disculpas. Es simplemente porque quiero que se queden el Tirri y Cami Holmes. Así que, nada. Los dos laburan muchísimo. Le ponen un montonazo. Esto lo digo en serio. Tirri labura un montón para la previa, para todo el show. Le cuesta bailar, eso es obvio. Y Cami también. Hace un esfuerzo gigante. Siempre me cayó bien. Así que me prometí en este lugar ser sincero con todos. Los quiero que se queden. Así que, lamentablemente, mi voto es para Tuli. Tuli. Perfecto. Muy bien. Gracias, Martín. Juli. Se vienen los dos votos que faltan. Juli, ¿a quién vas a votar? Queda poco tiempo. Y vamos a repartir. El voto va a ser para Cami. ¿Para Cami? Sí. Para Cami. El otro día dijiste barbaridad del jurado. Como no te lo bancaba, el jurado que no esté jurado. No, que no me lo banco, no. Que me fui un poco desmotivada, sí. Sí. Bueno, entonces, el voto es para Cami. Cami, entonces, tiene cinco votos. Ya está. Y viene el voto final, acá de Guido. Lo tenemos acá al lado, Guido. Sí. Ya está definido. No quiero votar a Tuli porque me cae muy bien Sandro. Y me parece que no quiero. Pero bueno, ya está. Tuli. Tuli, perfecto. Porque no me gustó que diga Tuli esto que no nos conoce ninguno. Eso no me gustó. Entonces, señores, Tuli Acosta en este momento es sentenciada por sus compañeros y viene el voto secreto. Vamos a sacar el voto secreto. Sí, comienza el voto secreto en este preciso momento. Vamos, señores. Ahora sí, ya saben, Tuli es la primera sentenciada. Y comenzamos a sacar el voto secreto para saber cuáles son los sentenciados del día de hoy. Señores, arrancamos con el Tirri adelante y Fio Jiménez. Vamos a saber el voto secreto de la señora Moria Kazan. La rompieron, estuvieron con Panam. Más allá que Kenny dijo la próxima me disfrazo de pollo. Tienen 29. Y el voto secreto de la señora Moria Kazan es son... ¡10! ¡Bien! ¡Buena! ¡Buena, buena! ¡Vamos, eh! En Tirri, 39. Primera vez. Se fue un kilo. Esto es histórico. Nunca me pasó. Historia pura en el bailando. Muchas gracias. El peor puntaje en la historia porque sacó dos. Hoy saca 39. ¡Una maravilla! Para que vean que la vida es una montaña rusa. Cuando crees que estás arriba, estás abajo. Cuando estás abajo, estás arriba. Eso. Gracias a todos. Gracias, Moria. Gracias. Los quiero mucho. Gracias. El Tirri con 39. Señores, votación para la pareja número 5. Para Lourdes Sánchez. Y para Nico Villalba. 28. Bailaron con la primera dama argentina, Fátima Flores, antes que fuera la primera dama. Hoy Fátima Flores ya no puede venir más al programa, Ángel. ¿Tiene que pedir permiso o no? Decían que no iba a volver más. Tendría que venir. Tiene que venir. Viene la semana que viene. Está contratada. Nos encantaría que siguiera a Fátima Flores. Aunque sea despedirse. Sí. Aunque sea que mi ley no me abra el vidrio del auto. No importa. Que venga a imitar a Moria, que se quieren tanto. A mí me encantaría que Fátima Flores hiciera la imitación de Javier Milei. Sí, claro. A mí me encantaría. Sería fantástico. Sí. La tiene. ¿La tiene hecha? Y bueno, viste. Me muero. Bueno. ¿Para cuándo? Tremendo. Haber bailado con la primera dama es tremendo. Marcelo, perdón. ¿Qué haga de ella? ¿Cómo? Que no haga personaje. Que venga de Fátima. Yo la tuve a la primera dama actual, a la mujer de Fernández, a Fabiola. La tuve de Bayaina. Ah. Así que por mí pasan todas. Mira. Y de la señora que quiero que venga como Fátima Flores, no como personaje, fui su directora y me desobedeció. Wow. Está enojada Moria con Fátima. Bueno. Bueno, señores. Estoy enojada. Estoy recordando cosas. Perfecto. Lourdes Sánchez. ¡Epa! ¿Se habló con Fátima? ¿La saludó por la victoria de Milei? Sí, sí, sí. La saludé y me contestó. Perfecto. Al chato no le contestó. A mí tampoco, él me clavó un visto. Ah, mirá. Y a la cata también le contestó. ¿Eh? A la patronal. Mirá que bien. Sí. Perfecto. Bueno. Lourdes Sánchez, Nico Villalba, 28. Y el voto secreto de la señora Moria Casales, un 10. ¡Bien! ¡Bien! Muy bien. Señores, Lourdes Sánchez, Nico Villalba están entre los mejores. 23 del programa. A partir de ahora, doble eliminación. Tuli Acosta, Sandro Leones, la próxima pareja, ya están sentenciados. Tuli que la rompió bailando, la rompieron, realmente bailaron. Bailaron con el groso de lucra. Ahora, el voto secreto de Moria es un 10, Tuli. Lamentablemente no sirve porque sos la primera pareja sentenciada que recibiendo. ¿Cómo? Gracias, igual. Gracias. Una nota. Una divisa. Voy a llorar a mi casa. No, 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 no. Bueno, bueno, está sentenciada. Votación pareja número 13, Anita Martínez y el desaparecido Bicho Gómez, que está en el teatro. Vamos, Anita. Señores, Anita Martínez, que se viene con toda la temporada de Carlos Paz. Me encantan a mí todo lo que hacen. Me encanta que lo hacen anteriormente a Sebastián Almada. Y está Gabu Sandivar allá también, que me encanta también. Todo, todo. Rescatado vino. Vino bastante rescatado. Bastante, muy bien. Sí, sí. ¿No tiene frío en la gamba así con la gamba abierta o no? No, no. Se usa así el pantalón. Yo me voy a romper todos los pantalones. Bueno, señores, Anita Martínez y el Bicho Gómez tienen 26 y el voto secreto de la señora Moria Casane. Son 10. ¡Buenos! 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 Gracias, gracias. Señores, con 10. Anita Martínez y el Bicho Gómez con 36. Están entre los mejores del certamen. Votación pareja número 3. Brian Sarmiento. El novio de todas iba a decir. Novio de novia. El que sale con las chicas. Casi todas. Después tenemos a la chica de la barra ahí que está llorando ahí. Pobrecis. Pero no es así. La dejaron solo. Yo salgo a cenar con todos. Acá invito a todo el mundo. Estamos bien. Muy buena onda tiene. Bueno, señores. No me dejaste hacer el asado y en esa no te la voy a poner. No, no, yo no. No me dejan acá hacer el asado. El que está al lado tuyo para mí fue. Sí. Señores, Brian Sarmiento, Soledad Bayona. Hasta acá tienen 24 puntos. Y el voto secreto de la señora Moria Kazan. Invitado fue Canta Ruggeri. Son... ¡10! Señores, Brian Sarmiento está entre los mejores del certamen. Hasta acá única pareja sentenciada hasta el momento. Tulia Costa y Sandro Leone. Mañana es noche de eliminación y comienza el nuevo ritmo entre los 23. Se van dos en el próximo ritmo. Y de acá hasta el 29 de enero que termina el certamen de A2 se van. Próximo ritmo es libre. Después viene el reguetón donde se pueden incorporar dos parejas, dos personas más. Dos bailanés más o los que quieran. Y después viene el caño que es tremendo ensayar el caño en tan poco tiempo. En todas las ediciones anteriores del Bailando han tenido dos y tres meses de ensayo. Ahora no van a tener ni un mes. Pero bueno, lo van a tener que hacer. Votación para Romina Uri Iñaki Parraguirre. Tienen 25 puntos. La rompieron. Bailaron con Sol 2. Me encanta. Sol 2 me encanta. Y Sol me encanta. Venga, diosa. Me encantan las dos. Las dos. Son dos mujeres. Me encantan. Dos divinas. Cada día las veo más lindas y más hermosas mujeres. En serio. Te digo. Son dos reinas. Dos reinas. Me gusta la personalidad de más de esas. Hermosa. Me encanta. Y toda la historia de vida me conmueve. Bueno. La única que no las quiere es Fernanda Iglesias. Ah, y Marcelo. No, no. Fernanda Iglesias. No. Se cruzaron mal el otro día en la AM con Sol 2. Con Sol 2. Fernanda Iglesias. Te cruzaste con Fernanda Iglesias, Sol. Sol 2. Sí, pero ya pasó. Fue por la mirada. No porque quienes éramos. Nada más. Bueno. Pero después la siguieron en el debate con Denise. No, nos preguntaron. Dijimos que no queríamos hablar más. Que me sentí mal de verdad. Pero nada más. Que bueno. Solamente eso. Bueno. Perfecto. Señores, Romina Uri, Iñaki Parraguirre. 25. Y el voto secreto de la señora Moria Kazan. Para Romina Iñaki, Sol 2. Es un día. Bueno. Bueno, 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 bueno. Romina Uri, Iñaki Parraguirre. Están entre los mejores del certamen. Señores, ¿cuáles serán los sentenciados? Se vienen todos los sentenciados. Hasta acá son los tres puntajes más bajos. Mastulia Costa. Que con 37 igual está sentenciado. Votación pareja número 18. Coqui Ramírez. Gustavo Tato Ortiz. Tuvieron muy buen puntaje. Bailaron con Sofi Makashi. Que la rompe. Coqui no quiere blanquearlo de Corvo. Pero bueno, ya. Veremos. Señores, Coqui Ramírez. Tato Ortiz, que no está presente. Ya hablé. Yo no voy a hablar por él. No, no. Es verdad. Que hable Corvo. Porque se la banque Corvo. 25. Y el voto secreto de la señora Moria Kazan es un 9. Se lo dedico a Sofi Makashi, que la rompió. Un beso que nos está mirando. Gracias, Sofi. Vamos, señores. Coqui está entre las mejores del certamen. Bien. Señores. Queda. Quedan. No. Atención. ¿Cuáles serán los sentenciados, señores? Vamos a la pausa. Y después de la pausa tendremos acá los sentenciados. Sí. Completamos los sentenciados acá, eh. Atención. ¿Cuáles serán? ¿Cuáles serán? Sí. ¿Cuáles serán los sentenciados? Julia Costa ya está sentenciada. Mira toda la gente en la tribuna que quiere bailar. Gracias a la tribuna exclusiva de mis amigos Travel Rock. Gracias a Sebastián Gallo de Júpiter LED. Gracias a Sumara, número uno en Nail Salons. Por cuidar y embellezar nuestras uñas. Gracias a Emergencias por cuidarnos siempre. Gracias a Sitios Buenos Aires por brindarnos espacio. Gracias a Rojan por vestirme. Gracias a los amigos de Speed, a Víctor, a Gretel, a todos. Vamos a la pausa. Ya volvemos. Y se vienen los sentenciados. ¿Cuáles serán? ¿Quién será mañana? Ya volvemos. Enseguida seguimos con Bailando 20-23. Muy pronto vuelven las noches a pura risa. Pulve y el humor. Y ahora, se te lo podemos contar. Pulve Showmatch. Y mejor es el match de todos. Ya arrancan los castings para descubrir a los nuevos humoristas de Showmatch 2024. Si sos la persona más graciosa del grupo. Hacés chistes geniales. Limitaciones. Tanda. O tenés una rutina de humor. Te esperamos el 27 y 28 de noviembre. De 11 a 18. En Sitio Buenos Aires. Avebra Dorrego 2141. Ahora, tenés una oportunidad de hacer reír al país. América. Siempre vivo. Siempre con vos. ¡Liño! Quiero hacerte feliz a vos. Muy buenas noches familia. Noche de miércoles. Hoy las rubias, las coloradas, las morochas. Todas van a salir a bailar porque... Perdón. ¿Está mi invitado ahí? Con la camisa transpirada y la melona mojada. Hoy en vivo en el Chalete, Luke Rak con nosotros. El hombre de Evo Vesto. La vamos a pasar espectacular a pura música. Levantate que ahí bailas. No te bajes que ya venimos. Dicen que el agua no tiene sabor. Pero si tomás Villavicencio, sabés que sí. Tiene el sabor de las montañas, que la filtraron durante miles de años, dándole los minerales que la hacen el agua más rica. Un sabor único que nace en la reserva natural donde Villavicencio emerge. Pura, protegida y fresca. Villavicencio. Rica por naturaleza. Probá el nuevo Flan Danet, hecho con una receta súper cremosa y un baño de caramelo que te danetiza. Y te transporta a otra dimensión. Disfrutalo todos los días. Estás para algo dulce. Estás para un Danet. Tenés que agarrar chocolinas blancas y con manteca procesar. Sacamos bien frío con dulce de leche. Ponemos chocolate y choco blanca. Presenta chocolinas. Las chocolinas. Es blanco y negro, es blanco y negro, es blanco y negro, es blanco y negro, es blanco y negro y ahí, ahí, ahí. Largo el vivo, pregúntame cuál es la mejor bodega. Claro. Bueno, acá estamos en especial bodega, cerrando el viaje a Mendoza. Me están preguntando cuál es la mejor bodega. Qué pregunta, qué pregunta, qué difícil. Depende mucho también del paladar. Ahí están entrando unos corazoncitos por el cierre y unos fugaditos. Las influencers no son influencers, pero con sus tarjetas ICBC tienen hasta seis cuotas sin interés en Aerolíneas Argentinas para viajar por el país. Mami. Llegamos con un jersey y medio. ¿Vos nos puede pasar a buscar por el aeroporto? ICBC. Sí. CFTNA 0%. Para los que pierden la calma de día y sienten que se les viene la noche, VagóMás presenta un nuevo suplemento vitamínico que te ayuda a aliviar los síntomas del estrés y la ansiedad con vitaminas e ingredientes naturales que te ayudan a tener más calma de día. VagóMás. Más voz. Los pedidos los haces en la P. P de promos para compartir hasta 30% en todas tus cenas. P de pizza, de pieza de sushi. Eh... ¡Papá! Te pido sin pensar porque hay promos. Promos para compartir hasta 30% off en todas tus cenas. Solo por pedido ya. No es que... This one is that though. Apreciente. Ensucia todo haciéndonos pancakes. Easy clean. ¿Le pasás un trapito? ¿Viste? Queda como nueva. Es una maravilla. DREAN. Creada por nosotros. Diseñada para el mundo. Ana presenta el nuevo ala líquido para diluir que rinde 900 mililitros. Llená la botellita con agua hasta la marquita. Agregá todo el producto. Mezclá y la magia sucede. Nueve lavados con un 20% de ahorro. Probe el pequeño gigante del lavado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un día nuestra vida se dividió en dos. Antes de Qatar y después de Qatar. Antes de Qatar elegimos creer. Después de Qatar no tenemos dudas de que todo es posible. Antes soñábamos con la copa. Después soñábamos con la copa. Antes de Qatar año nuevo se festejaba el 31. Después se festeja el 18. Y antes de Qatar nos hicimos sponsor oficial de la selección argentina. Después somos sponsor de esta era. Schneider. Los pedidos los haces en la P. P de promos para compartir hasta 30% off en todas tus cenas. P de pizza, de pieza de sushi. P de papá. Te pido sin pensar porque hay promos. Promos para compartir hasta 30% off en todas tus cenas. Solo por pedido ya. Cuando se agranda la familia, fijate en Fravea. ¿Por qué será que una de las primeras palabras que decimos es... ¿Será porque sabemos que la vamos a necesitar toda la vida? ¿O porque conocemos la importancia de tenerla siempre a mano? Villa del Sur nace de lo más profundo de nuestra tierra. Para hidratar esos pequeños gestos. Villa del Sur. Lo bueno viene de adentro. Llegó la nueva pelota YPF Messi. Que te va a recordar algo que te viene muy bien recordar. ¿Cuatro horas? ¿Pero de dónde traen la grúa de Ushuaia? No puedo... Tranquilo, soy campeón del mundo. Gracias, Leo. Chicos, a jugar. Dale, dale, que soy campeón del mundo. No pasa nada, soy campeón del mundo. No, no pasa nada. ¿Qué? Que soy campeón del mundo. ¡Oh, no! Vení a YPF y canje a la nueva pelota por tus puntos Arby Club. Solo desde la app. Qué lindo ser campeón del mundo. Ser campeón del mundo es espectacular. Descargate la app de YPF. Conectar con la actividad física activa lo mejor de vos. Nuevo 102 Sport BCAA con aminoácidos esenciales, magnesio, heliarginina y vitaminas que favorecen el incremento y la recuperación de la masa muscular. Conectar 102 Sport, tu entrenamiento al máximo. Terminaste en una fiesta sin saber cómo. Puede que necesites una legal. Terminaste en una fiesta sin saber cómo y ganaste un desafío. Puede que necesites una legal. Terminaste en una fiesta sin saber cómo ganaste un desafío y brindaste con famosos. Puede que necesites un Alical Tenés que trabajar y no puede parecer que Terminaste en una fiesta sin saber cómo Ganaste un desafío y brindaste con famosos Claramente, necesitas un Alical Un potente analgésico para el dolor de cabeza Más un antiácido para el malestar estomacal Ideal para esos días de resaca Alical, nos vemos mañana Este es el nuevo Thermacitrus Rico, fresco y en envase de plástico 100% reciclado Porque esto es parte de la esencia de Therma Explorá y animate A descubrir las nuevas sensaciones de Therma Ahora en botella de plástico 100% reciclado Dale un plus a tus días Vitamin Whey La línea de suplementos nutricionales Ideales para complementar tu dieta y tus rutinas Vitamin Whey Un estilo de vida saludable Los laboratorios argentinos Formamos parte de una industria que invierte Investiga y produce medicamentos de calidad Para el país y el mundo Somos una industria que integra la salud, la ciencia y la tecnología de punta Genera empleos calificados y exportación de productos de alto valor agregado SILFA Los laboratorios argentinos Industria estratégica ¡Tú ya! Número uno de diclofenac recetada por los médicos Se quiebra y se cae todo el tiempo Los cambios hormonales, el estrés o la mala alimentación pueden provocar la caída de cabello Nuevo Megacistin Blocker con el ecistin y cucurbita Ayuda a bloquear la producción de la hormona DHT disminuyendo la caída Megacistin, salud desde el interior It's Miller Time Señores, nos quedamos sin tiempo, así que la siguen ustedes ahí ¡Hasta acá llegamos, señores! Los dejo en el stream del Bailando 2023 Que arranca el tercer tiempo en YouTube Con Cris y todo el equipazo que tiene el Cris Van a hablar de todo lo que pasó esta noche Y disfrutar de las propuestas, cuotas y beneficios Inclusivas en StyleStore.com.ar Nosotros mañana nos vemos después del programa de mi querido amigo Ángel Debrito Muchísimas gracias, señora Ángel Debrito Lo vemos mañana a las 8 en LAMP ¡Exitazo de América! Muchísimas gracias, señora Pompeita Muchísimas gracias, señora Moria Kazan Y muchísimas gracias, señor Marcelo Polino Muchísimas gracias a todos ustedes Lamentablemente algunos participantes no sé dónde están Pero bueno, acá estamos nosotros los que servimos Acá estamos, señores, nada más Gracias, hasta mañana Siguen con Ferdente Y mañana, después del AMP Estamos acá con la eliminación Nada más, gracias Chau, hasta mañana Chau, 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 chau Chau No, mi amor Te vine a buscar Dale, abribe la puerta ¡Voy!